Música Toda una controversia La ti tiene conmigo lo que se expresa Tu acción es una reacción Es el impacto de nuestra evolución Núcleo de la nueva generación Oxígeno en tiempos de liberación Flujo de energía, proyección Agán Corral la voz Pero claro que sí amigos, es viernes y tu cuerpo lo sabe ¿Y por qué lo sabe? Porque llegas cansado, hecho mierda Sin ganas de salir, decís no, ¿para qué? A ver si me agarro COVID encima, justo ahora que está aflojando La verdad mejor me quedo en casa Mirando una película, comiendo una pizza Y ya, me voy a dormir temprano Porque ya no tengo 20 años Pero no importa, aquí estamos nosotros para alegrarte todo con Agán Corral la voz Queremos ser lo que deseamos ser Y todo esto parece ser Toma el juego para hacerte caer Y nosotros somos el ritmo Y queremos que sea distinto Marcamos el pulso en esto Nuestro manifiesto A todo ritmo amigos, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Y vos? ¿Qué haces? No me mastiques en oreja, asqueroso Todo tranquilo Buenos días Hola, buen día Hola, hola Hola, hola Pocas cosas más feas que te mastican en oreja ¿O no? Hay cosas más feas Hay cosas más feas No, no, bueno Dentro de las cosas Razonable Ahí tenés, mirá Eso es un horror ¡Bien, boli, 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 boli La cocina haciendo mate No, pero yo me sacaba los auriculares Lo ponía al taco para usar como parlante No es que yo me lo ponía en las orejas Cuidate, porque necesitamos muchos años Sí, buen oído O vivo Aparte tenés pasta de No, vivo sí, sordo puede ser Tenés pasta de productor musical Tenés que tener un buen oído Claro, soy un gran productor musical Sí Sería un gran productor musical ¿Cómo está? Serías estricto, colgado No, sirvo para detectar qué le falta a la canción Digo, ah, y acá la melodía tendría que haber ido para acá Eso Eso es bueno Eso es bueno Todo lo demás de cómo hacerlo y ejecutarlo No, cargate vos que sos músico Yo soy acá el genio Y cómo lidiar Ponle, tenés a un tipo que tiene grandes canciones Pero es un... Está muy quemado Es un rebelde No, no Hacete la estrella a Mick Jagger Tomatela, roja Sí, pero tenés a un tipo que Que lo tenés a... No sé, dame un gran hacedor de canciones No, no me digas Paul McCartney, ¿no? Gran hacedor de canciones ¿Qué quieras? Brian May Brian May ¿Es un gran hacedor de canciones? No, no, sí, es un gran hacedor de canciones Sí, sí, pero dame uno más... Más popular Calamaro ¿Quién? Calamaro Calamaro Sí Bien, lo que pasa ya las hace Y vos sabés que tienes paloma entre las manos, ¿entendés? No, no habla chichilés Paloma entre las manos Tengo una paloma Bueno, no lo vi, pero vení fresco André lo grabá Un par de noches de rumba me banco Pero después no me haga la... Ah, sí, bueno, pero es así Pero es la estrella Viene con todo, es la estrella Claro O pensás que el productor... ¿Cómo se llamaba el productor de Zeppelin? Que dijimos ayer Peter Grant El manager O sea que le decía El manager Loco, vengan sobrios Así no se puede Sí, pero claro Bueno, no O con una copita de alcohol Por ahí le faltaba una copita de alcohol Yo creo que le faltaba Un 05 como para arrancar Antes que acusen Debe ser robar una película Vamos a hablar de la película Justamente viene de ahí Pero como se apuran ¿En serio? Se apuran, se te tiran el coso por la cabeza Diciendo Ladrón, esto estaba acá No, vamos hablando de la película Porque Rodrigo vio la película Me la recomendó Yo como hago siempre no la vi Entonces Está esta falsa teoría Porque al final la teoría Es una fake news De que Según se expone En la película Que también es ficción De que el hombre funcionaría mejor Con un 05 de alcohol en sangre Tiene un déficit 0,05 0,05 Acá dice 0,05 No 0,05 Que cualquiera que haya tomado Dos shops de birra Uno atrás del otro Siente como Las barreras inhibitorias Caen un poquito Lo justo Como es para atar Lo que en la jerga alcohólica Que se llama alegría ¿No? Alegre O en la O en En la jerga de los drogones Es Speedy ¿No? Claro Que se acaba de tomar un sartenazo Y está Speedy Porque está Tiki, 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 tiki Está, viste Como Pero sin ser Gede Claro Sin pasarte Sin ya llegar a la cosa A la vergüenza Está viendo Está viendo La cancha Desde la cámara De la Skycam Viste Ves los jugadores Donde están todos posicionados Sabe donde hay que poner el pase Entre líneas Ese tipo de comportamiento Claro Que a veces el alcohol te da Y vos decís Ah, soy el Diego Contra los ingleses El error es que uno dice Uy, si así estoy Con esto que tomé ¿Cómo me pondré Si tomo 10 litros más? Como el Diego En el mundial del 90 Claro Ya con la gamba Echa mierda En la película Tienen el ¿Cómo se llama? El colímetro ¿No? Sí Y van midiendo ¿Viste? Y eso habría que tener ¿Viste que ahora En la pandemia Nos compramos Bueno, yo no Pero la mayoría de la gente Se compró Un dosímetro de oxígeno Ah, sí Y mucho Cuando ya en el pico De la paranoia Y de cosas Se compraron El oxímetro El oxímetro Sí, sí, sí Dosímetro Dije yo El oxímetro Te pones en el pulgar Y te mide Más o menos Entonces Uy, estoy saturando bien Estoy saturando mal Sí, tal cual Y acá tendría uno Que tener la pipeta En casa Y decir A ver ¿Puedo salir a manejar? ¿No puedo salir a manejar? ¿Estoy en condiciones? ¿No estoy en condiciones? Claro Hoy me siento No me siento bien Capaz que necesito un trago ¿Viste? Y lo más Lo justo Lo justo Para poder desplazarte A tu lugar de trabajo Claro Sin ir más lejos Pero También Pensando en eso Para mí esa teoría A veces No te digo que Tengamos un déficit Pero que a veces Un 0-5 Capaz menos Te ponen en un estado Un poquito más Ching, ching, ching Ching, ching De lucidez ¿No? Más relajado Más, claro Te relaja Te despierta O decís Claro Te hace Vienen los remates Vienen así Y los vas sacando Como Forrest Gump Juego jugando al ping pong ¿Viste? Tac, 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 tac Y saca Y ahí en pelota Claro Exactamente Vas lubricado por la vida Nada mejor que lubricado por la vida Claro No, nada mejor En la peli ellos hacen este experimento Donde van tomando Para ver cómo se desenvuelven en sus trabajos De hecho Es solamente en el trabajo Podés beber Ah, solamente en el trabajo Después pasan cosas Pero bueno No importa No le spoilees ¿La tenés para compartir o no? Está en Netflix Ah, está en Netflix Sí, sí, sí La clave es Que en esa película Es no pasarte De ese número recomendado De ese 0,5 de alcohol en sangre Claro, no pasarte Y después ver si Capaz que A mí me sirve un poquito más Poner Capaz que no es 0,5 Para mí Para Rodrigo Capaz que es 1 Depende Viste que El índice de masa corporal Influye también Exactamente Si vos medís 2 metros Y pesas 150 kilos Tomás un chop de cerveza Y probablemente no te dé nada Ni lo mes Claro En un alfeñique de 25 kilos Se desmaya Claro Entonces Es dentro de este Este chiste ¿No? Decir bueno ¿Cómo justificamos esto? Y hagamos una tesis ¿No? Que es el planteo de ellos Y tener la papeleta Para justificar el escabio Claro Entonces si bueno El hombre tiene un déficit De alcohol en sangre ¿No? Natural Claro Que si lo tuviésemos Funcionaríamos mejor Acá Pino manda un meme De los 3 chiflados Con nuestras caras Quiero decir que damos Muy bien los 3 Cuchi Scurli Muy bien Yo soy Mo Con ese flequillo Y Rodrigo La cara más memeable Del planeta Es la rana Y es excelente Es excelente Das muy buen Larry Yo doy un muy buen modo Pese al gesto Que no me deja muy bien parado No lo ve Pino Acabo de retuitear yo también Damos muy bien Es espectacular Es espectacular Agradecemos a todos A Martín Barberena A Ariel Que están tirando unas magias Desde ayer Con la jornada doble Ya se adelantan De jueves a la noche Es espectacular Grandes 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 producciones Pero Por qué reducirlo todo Al alcohol Porque quizás Hay otras sustancias Que teniendo un 0,5 Un poquito No en exceso Y no estoy hablando De sustancias ilegales Justamente Te hacen operar mejor Afrontar mejor el día E inclusive Nos podemos dar cuenta De eso De andar por la vida Con un 0,05 De algo Que hasta este momento No sabíamos Te ayudan Es un ayudín Y te cambian el humor Sí Situaciones Personas Mensajes Noticias Vestuario 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 Por qué no Exactamente Acá alguien decía Con un 0,5 De glucosa Yo andaría mejor Bueno Ahí va Bueno Yo por el que digo Con un 0,5 De medialuna de grasa Pero la puntita nomás Viste La quemadita La punta quemada Solamente esa parte A mí me traes Una docena de puntitas Y yo andaría Diez veces mejor a la mañana Porque además La medialuna No te la toco Si querés Porque además Después tu cuerpo ya A ver Vos tenés el 0,5 La puntita de la medialuna De grasa Y tu cuerpo Al principio dice Con esto no hago nada Pero vos seguís tu vida Y es como el premio Que se le da al delfín Cuando hace la pirueta Ese 0,5 Y vos te dan la puntita De la medialuna Y es como Es un buen ejemplo ese Porque al delfín No le dan Un atún de 18 kilos Para comer No No tiene una sardinita Así como Bueno Tomá tu 0,5 Seguí haciendo pirueta Que así vas bien Claro Ese Ese 0,5 Es fundamental 0,5 De doritos Papas fritas Salame de colonia carolla Jamón crudo Cualquier alimento Que le enseñe Y me cagaría pedos Por alimentación basura Para el jamón crudo No es basura Al contrario Es más sal Que el cocido Pero tiene mucha sal Tiene mucha sal Tiene mucha sal Tiene mucha sal Pero Comparado con los doritos Que sirven para prender una fogata Por lo menos viene De un animal ¿Sabes que me haría muy bien? Y esto es muy cheto Pero no importa Porque Es así Porque lo puedo comprar muy poco Ayer lo dije también Los after eight Que son los bocaditos de menta Hay chocolate Un 0,5 Todos los días De eso O sea Partirlo así Y se hace 0,5 Y que se disuelve la boca No se parte el after eight Se mete entero Y se deja disolver en el paladar Cuchi Estás loco No sabes comer un after eight No, no, no Pero acá es el 0,5 Yo si no hago Claro Saco Y tiene El packaging del after eight También es muy sensual Yo creo que El 90% del costo De ese producto Es el packaging Sí Sacás Esa especie de bolsita Más o menos bueno Y una menta Que es imposible De saber de dónde viene Lo pones en la lengua Viene en la caja Que además Adentro de la caja Tiene como los divisores De after eight Que además vienen Individualmente Puestos en una bolsita Sí Está hecho por el demonio Porque no podés parar de comer Porque decís Ah, es una bolsita Y no podés parar Así que ese 0,5 Me haría muy bien en la vida ¿Se consiguen acá Todavía o no? Yo creo que hoy Deben estar una fortuna Pero incalculada Olvídate Claro Dame una docena de puntitas Y ando bárbaro Pasó la torre Y dijo que era mucho bueno Bueno Lo dejamos pasar Por mucho menos Una docena de puntitas De media luna Estoy hablando No sean literales Sí, sí, sí Hagamos el experimento Compre un pack de seis birras Y se toman tres Rodri y tres El Gallo A ver quién anda mejor Tenemos acá No, anda mejor Rodrigo Con tres birras No, yo ando tomando muy poco Entonces tomo poco Y me pega ¿Qué pasó? Tú te lo dije Ah, lo vengo diciendo Sí, ya sé Pero igual Cada vez que me lo decís Me pregunto eso No, y nada ¿Qué pasó? Estoy grande Era como ver Viste cuando en los documentales El búfalo viene a beber al agua Y se toma todo el lago Y no pasa nada Y yo te veía a caviar birra Y era este hijo de puta No me pegues Yo ya estaba tarambana Claro, no, no Ahora estoy pasando por una etapa De beber Una etapa recoleta ¿Sabés qué tenés que hacer, Rodri? Si querés, para mí tenés que cambiar De, o sea, ya no birra Ya no vino Tenés que encontrar tu Tu bebida Tu bebida Tu whisky Tu whisky Tu whisky Tu whisky Quiero que me guste el whisky Y probás Sí, sería una gran No quiero gastar dos lucas En una goticia de whisky Para decirme que no me gusta ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tres lucas ¿Cuánto? Seguí subiendo ¿Cuánto? ¿En serio? Sí No, menos Las buenas valen 4 o 5 No, te olvidas Yo abandono Yo tengo Abandono antes de arrancar Te traigo Tengo una petaca De una radio Que ya no existe ¿Querés? Tengo también la misma Ah, bueno Yo te la lleno Te lleno la petaca Para probar Está bien Ojo con los dispensers De whisky Vas con tu petaca Mirá Muy buena Vas con tu petaca Hola, ¿qué tal joven? Lléneme la Bueno Acá en la otra cuadra Una vez con el gallo Vimos a un evento De vinos Y había dispensers De vinos Ah, porque es para el Cuando compras por copa Pero a mí me pareció Muy desalmado ¿Viste? Un aparato que me sirva Un vino No Tiene que haber una persona Que haga fuerza Porque si la botella Vale 4 lucas Vos podés pagar una copa Por ahí No podés pagar la botella entera Y como lo tienen que Conservar de cierta manera Está dentro de ese aparato Que te sirve La copa La medida justa Además escupía Ni un poco más Ni siquiera tenés la chance Uy, al mozo Se le inclinó de más La botella Y se suena Te guiñó el ojo Y te dijo Mirá Acá va un cuartito 0,5 de crema pastelera Ahí le sonrío Los pibes en la escuela Si señor Crema pastelera Si los alumnos saben Que vos sos un profesor Hortiva Pero con 0,5 de crema pastelera Te convertís en una seda En un carpincho Bueno Te dejan un potecito De crema pastelera Y una cucharita de madera Todos los días Listo Arreglado 0,5 de chipa En mi caso No, muy bien Claro Pero de buen chipa Si, buen chipa Si no Ocasiona el efecto contrario Me pone furioso Furioso Porque vos llegas a tu casa Y decís Oh, mi ración de 0,5 de chipa Aquí te tengo Lo abrís Lo probás Y es un asco Le pusieron maicena ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pon una música tensa A ver cómo se pone Rodrigo Con un chipa malo A ver Voy a probar Las ganas de un chipa ¿Estás cansado? Entraste para La gotera La gotera en el edificio Te traje tu 0,5 de chipa Para que estés mejor Espera que me volmate Listo Lo compré en una cadena Que se llama la chipacería Uy, debe de estar bueno Vale 200 pesos cada bolita Serviro Le falta un poco de dorado Está medio blanco Pero Vamos a probar Es que le dije Que lo apuraran un poco Porque te llegaba a estar Y debería estar más dorado No importa Vamos a probarlo Pruébelo, pruébelo, pruébelo Lo prueba Lo tiene, lo tiene, lo tiene Ta, 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 ta A mí me pareció A mí me pareció rico Por el olorcito que había en el local Esto es una mierda Esto no es chipa Bueno, pará, boludo ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso, chilaver, boludo? El chilaver de los chipa Dejate, joder Esto es huevo de maicena No es, este Es una mierda ¿Qué es esto? ¿Dónde compraste esta porquería? Es la chipacería Cagaron malo Cagaron malo, Rodrigo Pero escuchame la cosa Murieron miles y miles de guaraníes En manos de los conquistadores Para proteger a esta mierda Pero se llama la chipacería El lugar que hoy van a ser malo ¿Dónde queda? Acá, pará No, lo que me dijo Rodrigo Que a vos te va a gustar Porque la chipacería Es con un poquito de albahaca Las hierbas Unos tomates Y además Está hecho todo con soja Para no tener que sacrificar Una niña Yo con 0.5 de mate Creo que estaría chill todos los días El mate es necesario El mate es necesario Para nosotros es necesario Sí Yo creo que te das cuenta Que es necesario Cuando no lo tenés Y yo creo que tiene una Sí Yo creo que tiene una Realmente una Función antiestrés Porque el mate Como aquellos lugares Como algunos te prestan Una pelotita Para masijar Y qué sé yo Es como un componente Que te baja a la tierra Salvo cuando lo tirás En mi caso Que todo el no estrés Acumulado Se funde con la puta Pero eso pasa Y bueno Puede pasar Es chipa No chipa Es chipa Depende Chipa Para mí el mundo entero Funcionaría mejor Con un 0.5 De esas flores verdes Tan lindas Feliz viernes Es probable ¿Qué habla Que la diolos Frecias Para mí no Está sobrevalorada El porro Así no más te lo dio No para mí No hay que hacer Una cosa El evangelismo El evangelismo No Pero está Tanto bien Si te pega Viola Está bueno Para mí es un buen Anseolítico Creo Es un buen Anseolítico Es un buen momento Nada más Es un buen Anseolítico Si vos estás Calmado Si no estás calmado No es Al contrario Te dispara todo Los fuegos artificiales Para todos lados No Esa de Uy estoy re nervioso Me voy a comer Porque no sé Suponía que estabas En una situación estresante Estás Me cagaron en el chipa Te cagaron en el chipa Perdiste el trabajo Estás peleado Venís de una discusión Severa con tu pareja Dice me voy a fumar uno Para eso No te da una manija Sobre todos los problemas Que están ahí Pero potencial Me voy a fumar uno Y voy al juicio de divorcio Claro Pero potencial Porque aparte Empezás a urdir ideas Viste que no sabés De dónde salen Es espectacular Me da la vida Diez minutos de ducha Con bubble blend De vainilla Me levanta o me relaja Depende de la ocasión Oh Bubble blend No Burbujas Mirá Ah Bubble de Mirá Muy bueno Qué niveles El de Vivian Blues ¿En serio? Para Baño de inmersión Y tira ahí el burbujeo Le recontranoto No Le pones en la ducha La burbuja So boludo No boludo Por ahí te pone Pero boludo Es un baño de burbuja A ver contame Sergio Company Contame vos que te da Vos que te da un baño de burbujas Y de pequeñas fresias En el opi No Boludo Pero Escuchame una cosa Si el baño de burbujas Tiene que tener que la tener La bañada de la llena No va a poner en la ducha Boludo No Hacer un baño de inmersión Lleva un tiempo importante Bueno Yo pensé que por ahí Le ponía las burbujas En un tipo Palangana ¿Entendés? Y era para el rostro Viste que algunos Hacen como los baños Esos de crema Y de burbuja Para la piel Ah No Eso no lo tenía No Era muy buenísimo A mi Algo que me Que nunca pude hacer En mi vida Pero nunca Y tuve casa con bañadera Para mi es tema De los ansiosos Acá tenemos bañadera Y no lo he hecho nunca El baño Viste que hay gente Ponele Mirá que he conocido Y no te hablo Bombivans Porque te estoy hablando De Mili Claro Que es lo más lejano A un Bombivans Queda tan lejos Un Bombivans de Mili Como Buenos Aires de Tokio O sea Las antípodas totales Y el chaval dice No A veces me meto en la bañadera Y me pongo a leer Y dice Sí Viste ahí Y veo Viste que ahora También mucha gente Sube en Instagram Que está leyendo en la bañadera Con una copa de vino Fá boludo Cuéntate Jamás podría hacer eso Yo No te pasa que ahí Perdón Rodríguez No te pasa que ahí decís Claro Están disfrutando el baño De una manera que Que yo no Claro Me da bronca Pero después no lo hago Yo que me baño En 7 minutos contados 7 minutos Y no Pero es otra cosa Uso el baño Para lo mínimo Ustedes ya saben Yo mientras me baño Contesto un mensaje Imagínate la importancia Que le doy al baño Le escribe notas A Ronnie Arias En el vidrio Por favor Yo Todas las veces Que tuve oportunidad De acceder a una bañera La usé Y he tenido La oportunidad De poner la bañera Agua caliente Y ponerme una serie En la puerta Con la tele Y mirar Y es Me sentía Apolo credo En ese momento Si uno no fuera Si no viviéramos Tan colgados Del pincel Onda Que se quema O se rompe Una computadora Y nos ponemos A llorar En posición fetal Durante un mes Tendría que haber Un dispositivo flotador Para apoyar la laptop Con batería Y decir La tengo acá Estoy con el agua En el cuello Y la laptop Flotando delante mío Viendo una serie Y otra cosa Que debería funcionar Pero bueno Otra cosa Que debería funcionar Sin peligro Porque si no te electrocutas Es algo que Debe existir Algo que una vez Que llenás Esa bañadera Mantenga de algún modo La temperatura Porque el gran problema Alguna vez que lo dices Vos llenás Tiki 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 Y se va muy rápido La temperatura De esa bañadera Ah pero la tenés Que poner muy caliente Muy caliente onda Que cuando entras Dices Uy acá esto Me toca la brava No pero yo soy muy Muy cagón Muy cagón El mundo nos hizo para cagón En esos casos Tenés que poner Tus pies del lado Del tapón Y de la canilla Que normalmente El tapón está Al lado de la canilla Y vas regulando Destapás Y tirás agua caliente Y vas regulando Con los pies Sin moverte Para otro lado Si tenés huevo Acero con los pies Si podés No con un monocomando Podés jugar un rato No con los pies Si puede El tapón no es tan fácil No el tapón no es fácil No el tapón no No es tan fácil Porque estas de esos papas 0,5 de cualquier galletita dulce Muy dulce ¿Sabés que le perdí el amor A las galletitas dulces? Yo también Yo también Salgo alguna Antes comía más Pero todo esto Que es Oreo Pepito Salvo la macuca Que es la mejor galletita Por escándalo El resto no Es la gimnasia De las galletitas No macuca Dame una Que la Súperes ¿A quién? ¿La macuca? Sí Cualquiera de chocolate Buckley o Terrabusi No Las de Terrabusi Perdón Las de Buckley Son chotos No Comprate un alfajor Galletita Para eso comprate un alfajor Fuera No, no Las Terrabusi Surtidas Boludo La Surtidas Surtidas Tiene menos gracia Que mirar un Como se descongró Freezer A mi se me hace Que la Surtida No, no No me dejan terminar de hablar Porque hacen ¿Sabes qué? Imponen con interrupciones Una idea perimida Como la de ustedes La Terrabusi De chocolate Surtida Que vienen Solo las de chocolate No las de leche Que son horribles Ni los anillos Vienen anillos de chocolate La boca de ama de chocolate La melba de chocolate Todo Todo de chocolate Espectacular Te puede comer la bolsa entera Te puede morir De un coma De lácteo De glucosa Porque tiene Todo grasa y mierda Pero no importa No encontré una página Que venda After Aida acá Pero me quiero poner A llevar 4 euros Vale la caja Cuchi 800 mangos 0,5 de azúcar A la parrilla Sería muy feliz Ah Onda Pero Llegás a tu casa Prendes Hasta mirá Te van con una parrilla a gas Y tirás un cachito así Y estoy separando El índice del pulgar De cuánto ¿Cuánto hay acá? 10 centímetros 10 centímetros 10 centímetros Dos huesitos de costillita Y te lo comes así Como una vianda Espectacular Serías mucho más feliz Mucho más feliz ¿Y el dulce de leche? No creo que comerían un 0,5 Seguro le entran a medio tarde No Cucharadita ¿No te gusta el dulce de leche? No como dulce de leche puro El dulce de leche Todos los derivados Este muchacho Pero el dulce de leche puro No come dulce de leche En serio ¿Cuál sería mi 0,5 Con el dulce de leche? Lo acabo de descubrir ¿Con cuál? Perdón Tengo 20 tarros de dulce de leche colonial De la serenísima Sí Lo abro Si la tapa de aluminio Está con dulce de leche Le paso la lengua Y la primera cuchara Con el pote virgen Romper la superficie Ese 0,5 De placer que te da Después agarro el tarro Y lo tiro a la mierda Y voy por otro Y voy por otro Y así Es la mejor cucharada del mundo Esa No hay otra De ningún postre Nada El Coso virgen De dulce de leche colonial La primera cuchara Y sentí Comentan el parar Esa bomba de dulce Y decís Que bien boludo Que país que tenemos Y después tirás el tarro a la mierda Porque si ya está Ningún Otra cucharada Va a tener el mismo gusto Y el mismo placer Totalmente Yo lo quería ser millonario Para eso Claro En la puerta de mi casa Poner que haga fila De los vecinos Diciendo Vengan a buscar dulce de leche Tiene un cucharazo solo Te prometo Tomá No lo toqué Listo Y te lo llevas Me encantó A mí también A mí dámelo A mí dámelo Sí Hola Buen día muchachos Saben que tienen razón De lo que están hablando Porque Acá en casa Tenemos una mesa de pool Cuando nos reunimos Con parientes y amigos Nos ponemos a jugar Por lo menos a mí me pasa Que rindo mejor Con unas copitas de alcohol Que estando sobrio O sea Gano más partidos Jugando al pool Estando medio Con una copita encima Que estando sobrio Así que Hay cierta veracidad En lo que dicen Bueno Abrazo Porque ante el tiro definitivo El alcohol es inhibidor Entonces Desinhibidor Entonces te baja ese temor Al fracaso Que lleva todo el mundo puesto Y podés ver la jugada De otra manera Yo voy a decir una cosa Que me va a condenar Pero Bienvenido Dale Pero yo Con un poquito de alcohol Hablo muy bien Otros idiomas No Hermoso Alfredo Agarré una birra Ayer fui a Juguetes Perdidos Gracias a la gente Juguetes Perdidos Que nos Que nos banca Y nos regala birra Destapale unos juguetes A Rodrigo Quiero ver A ver francés Que no Que no Al mediodía Al mediodía Te pones a hablar en francés Pero es una medida Exacta Te digo Tenemos un 20% de sangre francesa O 0,5 Sí Mi abuela Pero soy García Ferreira ¿Dónde está la francesita Al lado de mi mamá? ¿Cómo era el apellido? La Bergen Ah La baña La Bergen La Bergen Como el La Berni Como el árbitro Es claro Es una deformación De alguien que no supo anotar De los tanos Pero no tenía sangre alemana ¿Cómo es Rodri? ¿Cómo es? La de mi viejo Es alemán Pero no era García Ferreira Tu viejo Sí Pero hay un tema de Ah De cambio Si la va a venir Bien Este Sí Y el lado de mi abuela De mi vieja Es El lado criollazo ¿No? Ferreira Que es mi abuelo Ah Y mi abuela es La Bergen Oh Pero sería Rodrigo La Bergen Sería mucho mejor O si no Peced Como Hubiera García Mucho más Claro Muy probable No creo No creo Pero mi hermana Por ejemplo Luce como Como francés No pero vos tenés el look Mirá Polera negra Barba blanca Pelo largo pero cortito Necesitás una boina Gastón Necesita una boina Gastón de Rocamore Claro Una boina francesa Un alerto con acento francés De ahora hasta que termine el programa Destapate una birra Y yo no tengo ningún problema Hablo muy bueno No tengo ningún tipo de problema Un medio ¿Cómo se llamaba el cantor ese? Charles Saint-Nabour Rodrigo Pero además tenés que ser de Despreciar Sí Suérete Claro Como todo francés Como Jordano que le agregaba El acento francés A todo lo que Metía Metí el acento a todo Mati Fierro Mati Fierro Qué increíble Qué tarado Dios mío Qué tipo tarado No hay que decirlo Ya Seamos buenos Ahí no hay nada A mí tenés un déficit Sí Para mí no le llegaba Era mononeuronal Sí O por ahí tuvo No sé Una CV durante 20 años Y nadie se dio cuenta No era mononeuronal Lo increíble es que haya llegado A lo que llegó Con esa neurona Peleándose contra la nada Rebotando en su corteza cerebral Claro Pero ahí tenía una CV Trancado ahí Que no terminó de reventar Y por eso estaba medio ¿Viste? En la semana en tren Y tomo mucha agua De viernes a domingo mínimo Tomo 5 litros de birra Amo la birra Hago birra en casa No tomo otro alcohol 05 de birra diario Y seré muy pero muy feliz Y se sale de Quilmes Mirá Hace birra en casa ¿Les pasa con algún Por ejemplo Algún mensaje Que les cambie el día? Mensaje X ¿Eh? X personas Uy me escribió fulano No bueno Esa es una vez No pero qué sé yo A mí por ejemplo Un mensaje De mi papá Contento Me Un 0,5 de mi viejo diario Me hace bien Y bueno Por ejemplo O por ejemplo Una boluda Es que a mí me ha hecho Muy bien Likes de famosos Que Admiro Levantan Es un mimito A tu autoestima Me Fabio Marjamil Y salís a la calle Con los brazos abiertos Y bueno Pero una vez que Estableciste el contacto Le decís Mirá Marc No te digo todos los días Porque supongo Que seas una persona Ocupada Pero si A mí me Dos veces por semana Me decís Yo soy una persona mejor Yo funcionaría mejor Y le trasladás El peso de la carga A él ¿Entendés? Dice ¿Vos querés que soy Una persona de mierda? Bueno Culpa tuya Marc No me likeás Nada más Solo me likeás Seguime y likeame Cualquier mierda Así yo ponga buen día Vos likealo Yo me siento bien después Yo con un 0.5 En un felato Quedo manija Para todo el día Excitado hasta llegar al momento Pero eso no Dice Dice Mr. Plop Acá en la aplicación Yo no soy Pero 0.5 ¿Qué es eso? Una degustación Una cata Una cata Mejor dicho Pero ahí te queda Quedás muy manija No podés pensar No podés pensar Un 0.5 Además Que no llegás nunca A terminar el acto Es un tema Porque vos solo podés 0.5 Entonces todos los días Y no No Es una cosa Interruptus Permanente Coitus interruptus Lo que quiero decir es ¿Cómo se establece Cual es el 0.5? De eso De una FRAC O sea ¿Cuánto es? Muy difícil ¿Quién lo mide? Muy difícil Es muy difícil ¿Desde qué momento? Nosotros como los asesores Estamos ofreciendo Un servicio Que somos asesores Nosotros decimos ¿Cuál es el 0.5? Sostesteador Que te dan placer Claro Y bueno Por eso hay que establecer Los 0.5 Porque deduce leche también No 0.5 No es la mitad Es una cucharita No Es una cucharita Claro Es una cosita Y bueno Te lo digo yo Alfredo Que soy especialista Confía en mí Menos mal que no me preguntaste Del otro Dame un 0.5 El librito de grasa Calentito Con mate Bien amargo Todos los días Sin engordar Listo Felicidad asegurada El que inventó Que la grasa engorda Es un hijo de puta La verdad No Una basura O que nos hizo Un metabolismo Medio Vagoneta Y la modernidad Nos transformó en esto Bueno Yo no tengo que Querer que salga A cazar un león Para comer El tema de la grasa Es este Estamos preparándonos Para un invierno Que nunca llega Claro Porque siempre Vamos a tener comida Pero el día Que venga la glaciación Ahí te regalo ¿A dónde vas vegano? ¿A dónde vas vegano? A cagarte de frío Boludo Sí, perdón Atento Gallo ¿Qué pasó? Se separó la China Suárez Queremos lo mejor Para la familia Que somos Y seguiremos siendo Dice la China Al contrario En el quilombo Hoy eso nos lleva A tomar un nuevo camino Separados como pareja Pero con amor Y siempre unidos Por nuestros hijos A Vicuña Agradecemos el respeto Esto lo dice la China A Vicuña No le dura una tampoco Por esta decisión Y darnos el tiempo Para vivir este proceso De la mejor manera Gracias Así que Gallo Ya estoy Me habías dicho Que se habían fabiado Unos mensajes Dale ¿Le mando? Vos mandale Vos mandale Lo que necesites Estoy para vos No, eso no Porque te va a decir Me goté el techo Tiene razón Alfredo Tomate ya Unas juguetes perdidos Ya Ya Tiene razón Tomate unas juguetes perdidos Un traductor No te merece Le pongo No te merece No te supo cuidar Tomate unas juguetes perdidos Y tirale un mensaje Yo creo que le va a copar mucho Un link de Mixcloud Escuchate La parte donde hablo No, le mandamos la playlist De canciones Que se llevaron los ex Algo así No El de la erótica No, primero hay que ir a poner El hombro Primero Pero es una manera Claro Vos escuches Si te separas A los dos minutos Estás poniéndola en otro lado No Estás dolorido No, de ninguna manera Por eso Nunca fue así Soltero Imagínate No 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 sé lo que es eso Claro Arme esta playlist Para que vos puedas Surfear El dolor El dolor Sí Para vos Para vos Pero esta playlist Yo la seguí en Spotify No, no, no No, no Pero esta es otra Esta tiene un acento Sí, ahí ya está Entra por el lado Lo que pasa que ahí Hay que saber Cuando volantear Para esquivar la Frenzón ¿En dónde? No, si entras por el lado De la empatía de Che Uy, el dolor Y todo eso No, no es complicado O sea, está el señor El que marca la pista De la Frenzón Haciendo así Con los dos palitos Que brillan No, no te dice Por acá Por acá Porque enseguida Sea un chico o una chica Vos ves en esa persona Una contención Una descarga Una salida Y nunca hay tensión erótica Ya está No, bueno Pero en algún momento Le comes el cuello En dos meses Estás bien Pero por eso Pero largo con la China Suárez ¿Eh? Como dijo En dos meses en los portales Es extraño de pelo largo Y bueno Pero voy a aprender Y voy con la remera de un dínamo Con la remera de un dínamo Claro Y cuando te disparan De paparazzi Te das vuelta Y le haces así Como el Diego ¿Entendés? Como el Diego No, voy como espineta Como espineta Con el cartel Pero si en vez de leer el libro Voy a poner escucho en un dínamo ¿Te imaginas que nos llaman a nosotros Tres de la mañana Aventura Borracho Para preguntarnos cosas ¿Viste? Contame algo Contame necesito algo Es un importante empresario De medios Tiren una buena Hijos de puta Eso sí No, yo le digo Te tiro un dato Luis Le tiro Luis ya ¿Viste? Él para arrancar todos los días 0,5 de Viagra ¿Ves que sos boludo? Tú es mucho eso, Cuchi Ves que sos boludo, Cuchi Porque ahí es donde tenemos que subir Es mucho Subimos todo Es un bobaso Imagínate el título Empresario de medios Rockero Toma 0,5 de Viagra Y está con la China Suárez Tenemos mes y medio Que van a hablar de un dínamo Pa, pa, pa Hay que pensar Hay que pensar La radio viagreza En invierno funciona mejor Con un 0,5 de quiso de lentejas Y en verano Con un 0,5 de sándwiches de miga Uy, sí señor Sí, señor Sale más caro el sándwich de miga Que la porción de lentejas Sándwich de miga Pero 0,5 Me gusta Una vez Cada tres meses Te digo Cosa que nosotros no cumplimos Porque vamos mucho menos Hay que almorzar Sándwiches de miga Nada más De banco Lo hemos hecho Sí, por eso Sí, sí, sí Pero lo hacemos más asiduamente Que una vez cada tres meses Si quieren probar hoy Si quieren probar No hay problema Claro Pero para mí es Cenar O almorzar sándwiches de miga Totalmente de acuerdo Totalmente Hasta empacharte De todos los Es más Si estás cenando Banco que sea con café con leche Sí Es más Te tiro otra Si tenés cuatro o tres Cuatro sándwiches de miga Uno tiene que ser pan negro Jamón crudo Sí o sí Casi te diría que por protocolo Uno de jamón crudo La otra vez que nos mandaron Alguien nos mandó No me acuerdo quién Había unos de rúcula Y tomate seco Oh Qué bien Y jamón O queso No me acuerdo Un espectáculo 18 No, pero para eso no podés parar Ese es el 0.5 Muy difícil de respetar Ahí No, ahí se van los porcentajes A la mierda Nico dice 0.5 De punk rock Todos los días Felicidad Segurada Sabes que sí Sabes que tiene razón Sabes que te levanta Aunque te lo extiendo A 0.5 de Ramones Nunca está de más Una canción de Ramones por día Te levanta Te brilla un poquito Un bolcito Una cosita Yo necesito Te da esperanza De hecho Escuchaba Te diría que todos los días Escuchaba Mary on a Cross En un momento del día Ponía Mary on a Cross 0.5 de Ghost Es mucho 0.5 de Ghost De Ghost Que Rodrigo Paranormal Se auto-perciba La Verne Y listo Ahora se puede Ahora te podés Te podés cambiar el apellido ¿Eh? Podés cambiarte de apellido Me ponen el apellido De mis dos abuelas La Verne Bessel La Verne Bessel Sí ¿Cómo se escribió? Con doble S Me larga doble S Dos S El otro S El otro S Justo S Bueno Bessel La Verne Está muy bien No bueno Te estoy preguntando No soy malo Tiene que Ah no Acá están hablando De otra cosa Con un facito Estoy 10 En creatividad Permitime dudar Permitime dudar No bueno Pero hay gente Que si la verdad Le pega Le pega muy bien Después hay que verlo Hay que analizarlo Hay que analizarlo Sin estar Loquito Para ver si realmente Eso fue así O Dentro del viaje Vos decías No Estoy rompiendo Estoy descomponiendo Mi escalera al cielo Y en realidad Era como la canción De Alberto Si me caigo Me levanto Si me paro Me siento Si tengo hambre Como Puta madre No debí haber filmado Y ustedes a veces Me dicen No no rapeé Pero soy Soy Eminem Al lado de este muchacho Por favor Pasó elegante Y te dijo Que sos de cartón Componiendo Alberto Por favor Dejé de fumar Hace dos meses Después de 20 años Sin parar Y hoy en día Pienso Con un 0.5 de nicotina Un puchito No comería con cerdo Ni quisiera matar A tanta gente Como hoy en día Dicen Tienes razón Yo creo que Yo no fumo por mí Yo fumo por los demás Claro No Yo te digo La verdad La gente De Malboro De Philip Morris Las tabacaleras del mundo Deberían ponerse un acuerdo Deberíamos llegar a un acuerdo Que Un pucho cada tanto No genera adicción El primero no genera adicción Sacale la porquería Dejame Uno cada tanto Después de una cena Después de Lo que sea En el tiempo De un partido nervioso Que vos decís Me lo fumo Y no hay riesgo De la salida a la cancha Y de a comerme 14 atado Después de un evento Muy Muy satisfactorio Donde librás mucha endorfina Un recital Sexo Un partido que ganaste Un Un esquizo Ahí también debería ¿No? Sí Entendés Y vos decís Listo Acá está Un puchito inofensivo Y sigo con la vida Con mi vida recoleta De comer poco Solo tabaco Cobrame más si querés Pero no le ponga No me vas a armar los cosos Que ando ahí Como un linchera Con el coso El enrollador Dejate Hinchame lo huevo Dámelo armado Como la gran máquina Que tiene mazalín particular De armar cigarrillos De romper la pelota En pipa Ya lo decís Esa no es mala Esa está muy buena Solamente llenas de humo Todo el ambiente Donde hay otras personas No voy a fumar acá Voy a fumar afuera Como siempre Rodri Hay que tuñar Hay que tuñar un poco Este Este Perfil francés Boina Boina de rocamora Sí Pipa Eso Un tabaco Tenés que fumar Un tabaco Abainillado Por ahí Con algún aroma Me gusta el dulce Estaría muy bien Que esta es con La porera Como decía Dayo Una bufanda Y estaría muy bien Le hace muy bien A todo el perfil Que vengas en una bicicleta De paseo Tipo ingles No eso no Pero no No es bufanda Es char Y boina Y la pipa Tiene que ser de madera Por supuesto Pero bien trabajada Pensé en una pipa Tipo la de Gandalf ¿Vos qué opinás? No Esa es hippie Eso es hippie No Esa es muy asociado Tiene que ser una pipa De madera La base muy redondeada Y muy lustrada No es un tipo elegante No va con una pipa de marinero En el bolsillo interior Del saco Tenés que tener una petaca Y un morral Con algunos libros clásicos Y en el bolsillo del chaleco Porque usás chaleco Además de saco Camisa blanca Sí, por supuesto Tenés una cadenita Que cruza Y todo el mundo piensa Que hay un reloj Pero no Hay un 22 corto Agarrando esa cadena Por las dudas Por las dudas Pero elegante también Claro, claro Me gusta Oui, oui, oui Oui, oui, oui Señor francés Está muy bien Pero bueno Yo creo que La primera semana Vas a tener que usar Una remera que diga A partir de hoy Soy laverne 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 Mi abuela En el cielo Te manda un beso Y bueno Pero por ahí Ya te guiño un ojo Y te dice Adelante con los confites No hay ningún tipo De problema O sea que vos serías feliz Con un 05 Franchutez Franchutez Y ahora que soy del PSG Sí Claro Ahora que somos todos del PSG Igual tenés que poner Deturbante Para hacer el PSG Y son todos de Qatar Cuchi Vos estás a punto De no poder viajar más En vuelos internacionales Con todo el tema talibán El otro día Con el tema talibán Me van a frenar Pero hasta Me van a frenar Hasta en la ruta 2 Igual a cualquier momento Los progres nos hacen Poner una burca A nosotros también Porque están Viste que furor en TikTok Mujeres occidentales Poniéndose la Hijab Ah no sabía No la burca Hijab Que es el pañuelo Que te cubre el pelo No la cara Como que La verdad Estoy medio lejos Te pregunto a vos Porque no No lo tengo tan claro Entonces Y veo mucha operación De todos lados Viste En ese tema Y si pero Digamos Algo tan opresivo Como taparle la cabeza A una mujer Para que no mire Siquiera Ni huela Ni vea Ni nada No puede ser tomado A la ligera No puede ser tomado Superficialmente Claro Es una estupidez total Pero bueno 05 Café tostado Espreso Pero del bueno Si señor Sabes con que sería feliz Hoy Vos me decís Que te daría felicidad Hoy Además de un barco 10 millones de dólares Un auto Sport No tener problema Para poner nafta Y todo eso Además de todo eso Una cafetera Como la de los bares La grande De dos bocas Si crees No hace falta Que haga 8 cafés Al mismo tiempo Con que haga 2 cafés simultáneos Yo estoy bien Pero Esa cafetera Esa presión Ese café Esa espuma de leche Ese vapor que sale Yo tengo una ¿No? Te tengo que comprar un filtro Y anda super Una Krabs ¿En serio? ¿Te das una Krabs? Sí ¿Me la prestás? Pero hay que comprar el filtro Yo lo compro un portafiltro ¿Cuánto vale? 5 lucas 6 lucas No guita Para la felicidad no guita 5 lucas la felicidad ¿En serio? Tomé el mejor café de mi vida ¿Y qué haces? Intenté hacer la berguita Pero nunca me salió la berga ¿La qué? La hojita La berga te hacían a vos Con la leche Digo Me había parecido escuchar berguita Pero digo No puede ser Escuché mal Pero no efectivamente Yo pensé que era Que era una manera Que se le decía a un laurel ¿Entendés? Bueno, ya podemos ver No, porque no es una hoja Si no es un pene Sí Cuando íbamos allá a Citibel Viste que tomábamos cafés en distintos bares que había ahí Que era el Creo que la ciudad del mundo con más café por metro cuadrado Citibel En un momento Y había una donde Un día vamos con el panza y con Rodrigo a desayunar Pedimos tres cafés con leche Lindo lugar Muy lindo lugar Muy lindo lugar Y vienen los tres cafés al mismo tiempo Al panza le bajan una hoja A Rodrigo No me acuerdo si decían dos hojas O que se llevó otra hoja A mí me ponen a poronga Pero yo le Lo toqué y le digo Chicos, ¿ustedes qué ven acá? ¿No me fijas? ¿Qué es este mensaje, boludo? Estamos todos locos Pero con mucho detalle Con mucho detalle Todo, todo, todo Sus arrugas ¿Era barista? ¿Chico o chica? No me acuerdo Había un montón de empleados Tenía más empleados que Cantilo No, era chico Pero Pero Después volvimos a intentar el experimento Y efectivamente No, no, efectivamente A mí me recibían con una poronga sobre el café Bueno, por ahí era una marca de autor Y está todo bien Pero 0,5 El 0,5 El chabón dice Yo soy feliz haciendo poronguitas Arriba de un café Déjame ser feliz Perfecto Quedamos así Ningún problema La galletita subretido Bagley Es la metáfora perfecta del argentino Uno prefiere comprarlas Y quejarse de que no tocan Un anillitos de chocolate Antes de que comprar la bolsa Donde vienen solo anillitos de chocolate Es verdad La de Bagley Las hicieron mierda Hicieron mierda Toda la línea Bagley Vaya por Macuca Vaya por Macuca No se va a arrepentir No, no Aguante En verano En verano Funciono mejor con un 0,5 de aire acondicionado En algún momento del día Para cortar un rato Tienes razón Tienes razón Es enfriadita 100% aire acondicionado durante todo el día A la verga Los glaciares En verano En verano me pasa con el agua Necesito un 0,5% de agua Pero no de tomar agua Sino de sumergirme Necesito un pila de agua Sí O así Llegaremos a este verano A hacer el programa Con la mitad del cuerpo bajo agua Y el resto hablando así al micrófono Yo sería un éxito monumental Tenemos que conseguir tres tachos de esos azules Y lo hacemos Sí, y un lugar, ¿no? Pero bueno, detalles Además, un pequeño detalle 0,5 de sitcom Tipo Friends Seinfeld Modern Family por día Un gag Banco Hay cuentas Viste que hay Hay cuentas que ya te cortan un gag Escena Diario Bueno, un out of context Algunos out of context Son buenos 0,05 de eso Te alegra un poquito En algún momento necesitaba un 0,5 de Simpsons Diario Sí Sí, ahora no tanto Ahora medio que No sé No le suelto la mano pero Claro, no estoy mirando No le suelto la mano pero no los veo así Sí, bueno, me pasa La verdad que me envejecí A mí también Con un 0,5 de Caramelo Flint Puff Soy menos sortido A qué específico Qué rico el Flint Puff Era bueno Pero corre riesgo los premolares ahí No importa Es el sabor Es chile Mirá Este Esta gente Estos son los oyentes que sí Tocar el piano con la casa sola Y cuando después de tanto practicar Te sale En medio de ese silencio Suspirás Y volvés a empezar Solo 0,5 de esa sensación Y estoy entero Espectacular Que te salga O estar solo en la casa Estar solo en la casa Que el piano Retumbe en los recovecos de la casa Y cuando terminás Me salió La sensación es a ver Sí De haber llegado De haber llegado Y volvés a arrancar otra vez con el piano Algunos dirán 0,5 de jueguitos electrónicos De algún jueguito que le copa De Tetris Del Doom O de Hunter Counter Strike Volviste ¿Te subiste al DeLorean al año 90? No, no Porque hay muchos Estás jugando muchos juegos vintage Pero muchísimo Consuelo de pobre igual el vintage Consuelo de pobre Obviamente De los pibes Con coso virtual Hablando con El casco virtual Y vos decís Estos mejores No, pero Volviendo al League of Legends O en el medio del Fortnite Te aparece Ariana Grande Hace un recital Y nosotros lo dices No, el Doom Garpa Podría ser el Doom Garpa No, para mí Es una moda vintage A propósito Sí De volver a vender Lo que ya se había vendido Sí Porque yo recuerdo En cualquier momento Vuelve el vinilo Ah, no Sí, perdón Dios mío No me vas a acordar Esa de Basoft No, el vinilo Yo tendría Es un 0,5 De escuchar vinilos En una buena bandeja Con un buen equipo de audio Yo te dejé tanto Cuando llegó el CD Dije basta Vinilos Una verga esto Y ahora todos No, vinilo Sos comedia y tranca Pará, pero tenés Una buena bandeja, Cuchi Sí, re buena Yo tengo Creo que lo mejor Que tengo acá Tengo unos lindos Parlantes técnicos Y una bandeja Philips Con un cinto amplificador Muy lindo Y vale la pena Hola, hola Señor francés Vale la pena No, no, no Hola, hola El problema es que le ponés Disco del Mata Un policía motorizado No, tengo unos Tengo unos clásicos Tengo un montón De acá de ACDC Pink Floyd Sí, ahora te mando Un montón Sí, si tenés uno De los Stones Sí, de una original Invítame, boludo Invítame Obviamente Obviamente Con un 0,05 ¿0,05 de acariciar mascotas? Un carpincho No está mal, eh Un carpincho Un gatito Depende qué Lo que pasa que Un gatito Cuando se te pone en la fala Está Mi gato Mi gato Que el otro día Subió una story Que es peludito Y todo El gato de pelo largo Es más lindo Que el gato de pelo corto Porque podés meter la mano Y qué sé yo Es lo más arisco del mundo El hijo de puta Dale whisky Probalo Ah, por ahí le falta Un 0,05 de alcohol Al gato Puede ser posible 0,05 0,05 de naturaleza Yo creo que A mí me está faltando Hace mucho Estoy al borde Del asesinato serial Pero creo que a todos Nos haría bien Un poquito de naturaleza Diaria De naturaleza Como qué Estás pidiendo vacaciones Tú, tú, tú 0,05 Se reduce la Necesito vacaciones Eso está clarísimo De vacaciones Pero estoy hablando De salir de la ciudad Y decir, bueno No sé, Cuchi puede Atravesar El bosque platense Por ejemplo Si estás en La Plata No te vas de vacación A Bosque Platense No vacaciones Es como el de 0,05 Es como el que vive En Mar del Plata Y dice Un 0,05 de la Bristol No quiere No, no, no Pero te digo Qué sé yo Atravesar Pisar El pasto Los árboles Que lo has hecho, Cuchi Yo te he visto En videos Sí, total Total 0,05 de aire libre Y sol Sí Y tirado en el pasto De pisar pasto Descalzo No de chocar gente En el parque Arribadavia Totalmente Que hay más gente Que que pasto Tiraste una buenísima Y perdón Pero un 0,05 De lugares lindos Pero que haya poca gente ¿Entendés? Que te puedan decir Déjenme un ratito Un 0,05 Con poca gente Un 0,05 lo tengo De lugares a contratemporada Exactamente Exactamente Un Mar del Plata Contratemporada Claro Un Bariloche en mayo Ponele Exacto Muy bien Me gusta Que te podés hacer Esa escapada Pero no En enero Que bueno Todo el mundo va Por una cuestión lógica Listo Le gané a todo Le gané al sistema Sí Sobre todo Uno añora toda la vida Cuando trabaja para otro Es decir Ey Qué lindo poder rajarse Un fin de semana Sin dar explicaciones Ahora que tenés Un emprendimiento propio Te das cuenta Que no podés Te das cuenta Que no es tan así Claro que Ey Pero no Que a quién dejo No podemos Y qué hacemos Agacha la cabeza Y se sigue trabajando Necesito cancha 0,5 de cancha arriba En mi caso ¿Sí? Sí Sí Yo también Necesito cancha full Pero eso tiene más que ver Con la pandemia Que con el no poder Sí, cancha full Sí, sí, sí Pero ir Decir Ay, necesito pasar Necesito entrar Escuchar Ver Subir la escalera Y ver el verde ¿Viste? Sí Para mí la mejor sensación De ir a la cancha No sé si en la cancha de gimnasia Pasa Cuchi Por el diseño de la cancha No por Porque sea Como se accede Sí Pero la cancha de river Vos Entrás Desde la calle Subís una escalera Y en un momento Es como ver el mar De pronto ves el verde Del campo de juego Y decís Ah, qué lindo lugar Es hermoso Qué linda sensación La de ver el verde Del campo de juego Va apareciendo Medio que va subiendo Claro Te aparece primero una raya Y después aparece Todo el campo de juego Espectacular Acá Tiene esto que fuera chiste Porque ya te vas metiendo Obviamente En el bosque Ya cambió La El escenario La imagen Y después Yo tengo Te agarrás los bolsillos ¿No? Tú te tapás los bolsillos Empezás Viene No Vieras para atrás En el camino Todos los árboles Y cuando entras Y ves eso Dices Ah, qué lindo Ojalá Otra vez Vamos a perder Sin meter un gol Esto Esto es vida Eso es lo que yo necesitaba Y después necesitas Un 05 De sequita Para olvidarte De sequita Para olvidar todo eso Claro ¿Vas drogado a la cancha? No 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 Bueno Bueno Por ahí El panza era así Claro No 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 Está bien Atento En la cancha 11 23 93 7 1 9 9 1 0 5 ¿De qué? Mirá Gallo Buen día Chicos Buen día A todos Te rebanco en todo lo que haces Gallo Pero Pero no podés poner en tela de juicio De las macucas viejo Dejáteme hinchar las pelotas Con las macucas no te metá Porque se pudre todo No bueno Tenés paladar de madera Yo no tengo la culpa Todo bien La macucas posta En esto creo que tengo mucha razón ¿Tenés macucas en tu casa ahora Cuchi? No tengo macucas Entonces No más preguntas No más preguntas No más preguntas señor juez Su testigo A mí me gusta Su testigo Silencio El testigo ya respondió Me gusta como relleno Y no tengo Me gusta No tengo ¿Qué querés que haga? Helado 0,5 ¿Sí? ¿Todos los días? Sí señor ¿Helado? Sí señor Dos cucharadas A la madrugada Es 0,5 A la madrugada A la madrugada A la madrugada Yo creo que A las dos semanas De comer helado Todos los días Estás aburrido No Una cucharada 0,5 Es una cucharada Es como dulce de leche Vos te levantás Dos de la mañana Imagínate en veranito Noviembre, diciembre Un limón Bimba dos cucharadas No, no Helado Helado De verdad No ese invento ¿Sabés qué? Un palito de limón No es fruta fría No es helado No, un pote enorme De bocaditos chom Y te podés comer Dos por día Entonces cuando pasa Clac Cualquiera que abre un pote de chom Sabe que no son dos por día Eso es un bombón frío Cuchi No es helado No, no es lo mismo Esperá que vino el califato de Fredo A decirnos que es helado Y que no Guarda que llegaron los talibanes No, no Que esté helado No significa que sea helado Metés una chuleta en la heladera Se friza Y es un No es helado de chuleta Dale tiempo Ya va a venir alguno A ponerle un palito Ya, aguantá Hola Mi 05 para arrancar el día contento Sería una de bondiola La mostaza Así con pan y todo ¿Bondiola? La mostaza Feliz Y la 05 de mi viejo Con el tiempo descubrí Que era la ginebra Todas las mañanas Antes de venir a laburar Así que bueno Igual no es recomendable Porque así le queda el hígado puro Igual Un abrazo gente Bueno, también necesitaba Un 05 de ecografía por ahí Para ir viendo con el hígado No sé si les pasó a ustedes Que son más viajados Por ahí Gente viajada Como Cuy y yo Gente viajada Yo recuerdo cuando Ir a México ¿No podés decir gente de mundo? Sí Sí, sí, sí Gracias ¿Hay alguna palabra más cool? Giramondo ¿Me podés decir italiano? Giramondo Como Nicolás de Valle Soy francés Y bueno Y bueno Pero a mí decime giramondo Querido Recuerdo haber ido a México Viste en el Aeromexico Y a la mañana Llegando al aeropuerto de Cancún Pasaba el 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 Azafato El comisario a bordo No sé cómo se llama Ofreciendo para desayunar Juegos revueltos Un café O un Tequila para despertarse Tequilita Bueno Y hay mucha gente que lo tomaba A ir a las 7 de la mañana Para despertarse Cumple su función O no Después te queda tirado Le quedás tirado en el piso No, pero no Como si nada Un tequila A la mañana Arrancaba El mexicano Está muy acostumbrado El escabio El escabio es muy fuerte Esas bebidas blancas Que no sabés de dónde salían Decían No, boludo Puedes estar tomando esto Por favor Y aparte Viste que le gusta desafiar al mexicano Me dio Sí Uno va como humilde Decía Che, bueno Una cervecita Una chelita No, que tienes que tomarte aquí Y ponle la botella Y dice A ver si te la bancará Argentino Pará, boludo No me quiero mamar Aparte No te puedo seguir el tren Está claro que no te puedo seguir el tren Sí No hay ninguna animosidad De mostrarte superioridad Es como convertir con el picante Claro, es Si sos superior en el picante Es como si yo te haga un concurso De bailar tango No quiero competir Con vos En México Todo bien Sí, perderíamos Pero viste que No sé Algo de porteñidad Sí Es como le digo No sé Ponete a hacer un campeonato asado México Claro Y el mexicano viene humilde A tratar de compartir un almuerzo No a ganarte nada Bueno, allá es lo mismo Te sentás en una mesa Te quieren enchufar tequila A los 10 minutos No sé Pará, boludo No quiero Pará un poquito Claro, está loco Un tequilita me tomaría No me gusta Sé que no me gusta Y probé Pero no A mí me gusta el tequila Aparte Viste en los boliches Esa cosa medio violenta De la sal El limón Del chupito El chupito Y el claro Pero a mí se me hace Que en ese momento Es lo mismo Vamos a tomar lavandina Con jugo de naranja De tequila Viste No es Tomarte un tequilita En un bar Tranquilo En un ambiente Es que no da Es que no da Porque como es un shot Es como Fá Tomenos algo Y Es el efecto No otra cosa Es la puerta de entrada De la falopa Pero No sé No De las bebidas blancas Es lo que Definitivamente no me gusta Uh Hidromiel Nada Ir de la cama Ir de la cama al baño Caminando con el estilo De un negro fanquero Tipo Bruno Mars Eso me levanta a la mañana Me gusta Me gusta Tener estilo para caminar Si Frashear que estás medio En un videoclip Y caminar así Canchero Te levanta Necesito Necesito Ahora me doy cuenta Que necesito un 0,05 De cuchi haciendo No 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 Sos boludos Sos boludos Para qué patías el hormiguero Ahí va Lo necesito Y la gente también Pero necesito que ustedes Me respondan Como le respondían a Freddy Si no No lo voy a hacer ¿Va? Si Si Eo 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 Toca uno de los piojos Ciro Para que me perdí Tan solo Dios santo Dios santo Tero 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 Si Hola 0,05 de bitcoin Papá Si Claro Papito Si Un 0,05 que baje en inflación Todos los meses Es lo único que te pido Un 0,05 Que vaya De inflación menos Claro Ahí Ni siquiera te pido un 1 Un 0,05 pero todos los meses Constante que baje Dale boludo Pónganse las pilas Si por dios Hola Chicos Un 0,05 de pandemia En cuanto al tráfico Como amaba en abril O en mayo del año pasado Salir y que no haya Casi ni colectivos Y poder hacer en 5 minutos Un viaje que si no Te lleva 40 Que lindo que era Eso es verdad Ves la pandemia Tuvo eso bueno Los que podíamos circular E íbamos solos por la calle Claro Era como Si cierto No estaba nada mal Si Buen día gente Acá en Brasil Vi mucha gente Que cuando va a tomar café Como contaba Rodri Que lo veía en México Acá en Brasil Se toman Una pinga Una pinga De callaza Hay varios Así es normal Para empezar el día Sin comer nada Yo si llego a hacer eso Te juro que termino Internado Un abrazo Marcelo de Bombiños Un abrazo Marceliño Vambora Un abrazo grande Es rica en verano En una playa No te tomas una caipirinia En junio en Buenos Aires Ni de casualidad Ni de casualidad No la bebida Caipirinia es Bebida suprema No Pero en junio En donde sea En la callaza Es una colestobara Boludo horrible Horrible No Bebida suprema La caipirinia Ya Allá arriba No Señor Salvo que Salvo que seas bañero No O iba a ser un morro O iba a ser un morro Eh No No te Una vez En Brasil No me acuerdo En que lugar era allá Había una especie De celebración Del pueblo Viste Tipo una feria Caipir Fest Eh no sé Hacían Hacían un trago Que no me acuerdo el nombre Que tenía Leche condensada Callaza Eh Algo de frutilla Porque era rosa Y la onda era que Molían la caña de azúcar Ahí Ahí mismo Viste Tienen los pedazos de caña de azúcar La prensaban Hasta que salía El juguito Digamos Y eso se lo ponían Al trago Era una máquina Que tenía una crela Que creo que cuando llegó El primer portugués A Brasil La máquina ya estaba funcionando Si Hice dos pasos Del puesto ese Y ya no quería tomar más De lo feo que era Horrible 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 Callaza con leche condensada Lo que pasa es que a vos no te gusta lo dulce No a mi me gusta lo dulce Pero a callaza me parece horrible No a mi esa Esa la Yo me Esperaba Mientras el tipo Aplastaba las cañas Y me tomaba un vaso así De caña de azúcar Horrible Horrible Hola ¿Cómo están muchachos? ¿Qué pasó? El home office Trajo Muchos 05 A mi vida Porque había sido una jornada laboral Mucho más amena No sé 05 De cortar y salir a correr De cortar el laburo Y salir con la nena A dar una vuelta en bicicleta Una pausa Y leer mi libro Una pausa Y poner un vinilo De hacer una siesta En ese sentido Pandemia Cuarentena Home office Me han cambiado la vida Y bueno Seguro muchas personas más también Alejandro de Quilmes Un abrazo Un abrazo grande Un abrazo Que no se corte No estaría mal tener un 05 De la voz de Barry White Sí Hola No me gustaría Sí Hola Hola de Pancho y Bañas Poner Uy La Pancho y Bañas Sí Pues para todos los días Para todos los días Hola de Hola de Horacio Enbon Que es re poco reconocido Sí pero Horacio Enbon Viste además Te tocó la voz Por eso Te tocó la voz Muy engolado Para hablar Y entonces José García A usted quizás En esos devaneos Que tiene Cada mañana Y vos decís Terminalo Horacio Horacio Me cago en Dios ¿Qué me querés decir? Si querés decir agua para el mate Decímelo Horacio Decímelo Pero boludo No terminó ni un laburo Si cada cinco minutos Se levantaba para andar en bici Leer el libro Salir a correr No laburo nunca En la pandemia ¿Dónde trabajás? El 911 Te dice La tragedia Uy la colgué La colgué Te pido humilde Ya te mando Ya te mando Ya salió Ya salió la ambulancia Ya salió Hola Buen día Yo me diría Un 05 De una buena vueltita En moto Con el casco abierto Aire fresco A fondo 3, 4, 5 cuadras Y listo Ay no sabés Lo relajado que arranca Hasta me fumo Lo mensaje De los padres De whatsapp De fútbol Que se quejan Porque le tratan Por apellido Hay 3 Benjamina Dentro de la cancha Y son 11 ¿Cómo querés que le digan? Estúpido Confite hasta que Me ha parecido alegro Hay un alegro En confite Es verdad Hay un confite Destresado Andar en moto Sin casco Con el rostro Al viento Es hermoso Si es verdad Es una buena ¿Le mando Dos docenas De sándwiches de miga O renuevo la suscripción? No, renuevo la suscripción No, renuevo la suscripción No, renuevo la suscripción Aquel que dude Entre mandar una pata Y suscribirse Claro En las galletas De Guchi Son las maquécucas Las maquécucas Maquécucas Y mandan el paquete Acá con la cara de maque Que ya Ya tienen Hasta La república memera Tienen la cara de maque La cara de maque Ya estamos Los servicios de inteligencia Dame un 05 De la paciencia Que le tiene maquiacucci Solo un 05 Nada más Más no Porque no quiero ser tan bueno Habría que escuchar Todas las campanas Pero acá tiene la diversión Asegurada Todo el tiempo Es una aventura Todos los días Es un 0,5 De imprevisibilidad Escuchame Indiana Jones Nadie quiere vivir Una aventura todos los días No Aparte no son las de Indiana Jones Son todas Con urbaneras Pero bueno Es así Nunca se sabe Qué pasa Un día te cae un hippie Un día te cae un lavarropas Otro día no te vengo a dormir Otro día vengo Nos vamos a un lugar Sin reserva La vida La vida Igual ¿Qué necesitabas Rodrigo? Un 05 ¿De qué? Para arrancar el día De mi norte De mi Tu faro espiritual De mi faro espiritual De mi líder De mi inspirador De mi estrella Jairo No Estoy pensando Nicol Alibari No Miguel Mateo Te agarré Pero no Más allá de Miguel De mi héroe Del hombre absoluto La bestia pop De mi bestia pop El indio salario No Estamos hablando De música Escuché De Tobí De Tobías Bienvenidos Can you hear me say Your name Forever Can you see me longing For you Forever Would you let me touch Meternos en lo que sigue Les queremos comentar Que al 11 23 93 7199 11 23 93 7199 Se pueden anotar Anotar perdón Suscriptores Con tatuajes Para el juego Para jugar al juego Que habla el país Es decir Adivina el tatuaje Claro Nosotros tenemos que adivinar Que tatuaje tiene Sea una frase Sea un logo Sea no sé Un delfín en la ingle Lo que fuere Y si lo conseguimos En un tiempo determinado Y una cantidad De preguntas determinadas Usted es el ganador Así de sencillo Así de fácil Tiene que ser suscriptor Tenemos todos Nuestros sistemas Chequeados Y tiene que tener tatuaje En el insólito caso Porque hoy creo que El 90% de la población Argentina tiene tatuaje Más o menos Más o menos En ese caso Si usted no tuviera tatuaje Pero es suscriptor Jugaremos al barquito Jugaremos al melómano Jugaremos a los dados A la ruleta Aunque sea un tatuaje Pedorro De hace 20 años Sirve Tatuaje Sirve Los 5 puntos Porque te cagaste a tiro Con la bonaerense En el conurbat Vale ¿Querés disimular Tu tercer pezón? Vale Exactamente Yo tengo un tercero ¿Sabías? ¿En serio? ¿Nunca te mostré? ¿Con Crusty? No tan grande Me jodas ¿En serio? Real Esto pasa ahora Ya lo conté en otro programa No, pero lo vi No lo quiero ver ¿Qué importa? Te lo parió No vas a sacar una foto Pero creo que se fue Ah, no, acá está ¿Ves? Oh, boludo Es un mutante Es chiquito Pero es tipo La línea de los gatos Mutante Porque te han concebido Haciendo perrito Como fanático de X-Men Estoy orgulloso Te agradezco mucho Ese es mi único superpoder Tener un pezón Que no sirve para nada Este Pero bueno Amigo Amigo suscriptor Amiga suscriptora Usted va a tener Una relación directa Con Alfredo En donde le va a poder dar Detalles del tatuaje Nosotros no vamos a saber eso Vamos a estar a ciegas Y vamos a adivinar Si adivinamos Usted tiene premio Si no adivinamos Usted No tiene premio Va a ser El juego del que habla El mundo Que seguramente En un mes Lo verá En otras En otras Emisiones Si en otras Emisiones Vestido Y con eso Y auspiciado Por grandes marcas Nosotros diciendo Sabes que eso lo inventé yo Pero bueno Así somos nosotros Así son los pioneros Así son los pioneros Alguna vez Algún día nos recordarán Si si Vos te pensás Vos te pensás Que cuando Hernán Cortés Destruyó Todas las civilizaciones Que había en México Dijo Che Colón vino antes Reconozcámoslo Dijo este soy yo papá Acá vine yo a romper todo Quien sos vikingo Quien te conoce Claro Colón dijo América la descubrí yo Que los vikingos Cruzaron por arriba Tú no has matado a nadie Claro ¿A dónde se tiene que anotar Para participar? 11 23 93 7199 12 No 1 1 2 3 9 3 7 1 9 9 Ese es el teléfono De la felicidad Pero vale la pena Porque tenemos grandes premios Hay de todo Hay alcohol Hay prendas Hay gorras Hay mucha alcohol Mucho alcohol No sé qué hacer con tanto alcohol Tenemos cerveza De juguetes perdidos Que hacía el paseo Por la fábrica Que lugar del bien Nunca fui En Ante Reyes Y podrías ir un día A buscarla Igual te queda en la nube El jugo Te queda en la nube El jugo Es en San Martín Te queda lejos Le pido a Ale o a César Mi chofer Y sí Pero no confío Porque te van a dar 4 cajas Y vos decís ¿Sabés que me dieron 3? Me vas a decir No ¿Sabés que me dieron 2? 2 Claro Pero sí No te conozco viejo zorro Por eso voy a buscarla yo Pero no importa Y también tenemos remeras Por supuesto De altremeras.com Y de visremeras.com Creo que nos queda alguna del esquizo Incluso para regalar Guarda 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 Un incunable Un incunable Sí Mucha gente También ¿Qué has comprado en la tienda? Después cancela el pedido Cuando ya nosotros lo encargamos No lo hagamos Esa boludece Porque Esto está pagado ya No es que somos una empresa Un emporio Que tiene 200 remeras para vender ¿Ah no? No Todavía no No somos honkitón Vamos en camino No hay un estante Con diferentes talles Claro Mida bien su cuerpito Mida bien su cuerpito Si usted pidió un M Y nosotros encargamos un M No después Che no me lo cambié Por un doble XL Y no amigo La verdad que no ¿Qué querés que te diga? Si querés te la abrimos Y hacemos una camperita Claro ¿Qué querés que te diga? Le pongo un cierre Y hacete un camper O hacete un gorro de invierno No sé Bueno no importa Eso 11, 23, 93, 73, 71, 99 No se puede con todo Boludo No se puede con todo Tengo o no Es como Acá alguien me pedió Un 05 más de Cuchi Aventura Y quería saber Si habías solucionado El tema de las cubiertas Talón rajado que tenías Talón rajado Está en Como siempre Nada es así Está en camino Al momento Tengo Por la gente de Amiga De Catalino Una rueda Pirelli Que me prestaron Hasta Me juro ¿Cómo te vas a meter La trajeron En una camioneta Y me prestaron Hasta que Yo dejé una seña 4 mil pesos Y me la prestaron Hasta que lleguen Más que seña Es un sordomudo eso Estás tirando seña Para todo lado Cuatro lucas Y seña es un montón Es mucho Para Porque encargué Esas dos ruedas Y después me llegó Una Hermosa Un mensaje De otros amigos Que estaban Pero bueno Ya las había Enseñado acá Así que En teoría El lunes Estaría todo bien Pero ya no digo más nada Gracias por la pregunta ¿Alguna novedad Romy? No No, no Romy No me No me llamaron más No hubo más comunicación Estaban preocupados Porque les invadimos En Instagram Si están muy preocupados Por eso Ya está Listo Página Que se ha pasado Sí, página Que se ha pasado Pero bueno Había gente Que había quedado Preocupada Mundo Goma Mundo Goma Claro Mundo Goma ¿Ves? Ustedes porque desprecian El automovilismo Si tuviéramos Nuestra columna De automovilismo Tendríamos Contactos Y dónde ir a comprar Gomas Cubiertas Carburados En este caso Te tengo que dar La derecha Tenés razón Si escuchara Los consejos Que vos das Acerca del mundo motor Cubiertas Del mundo motor Habría ido Más preparado A que lo estafen ¿No? Me estafaban Pero con mucha Conciencia Claro Claro Bueno Está bien Igual el estafador También convengamos Que es un artista ¿No? Y aún A las mentes Más lucias Han sido estafadas Alguna vez Podrías Podríamos llamarlo Como este Como viste Uno llama Emprendedores Ah perdón Si Hablando de llamar No llamen Al 1123 937199 Mandan un audio Diciendo Soy Juan Carlos O Juana Carlos Soy suscriptor Suscriptora Tengo este tatuaje Mandan una foto Del tatuaje Si está en un lugar Prohibido Bueno No sé Con su cara Sí Preferentemente Para saber que es ustedes Y no lo buscaron Esto tiene que ser El imperio de la buena fe Si no van a bolsiquear Los premios Todo bien Pero si a Cuchi Lo cagan con goma Nosotros no nos vamos a cagar Una remera Es verdad Imaginate Claro Te cagas con algo Que vale tanta plata No te van a cagar Con una remera Un dinamático No está mal No está mal Un dinamóvil El boludo tiene que ser Dentro de un dinamóvil Dentro de un dinamóvil Entre todo el mundo Pero bueno Eso a posteriori ¿Qué ibas a decir? Perdón Te interrumpí No, no Podés llamar a la gente De Romy Cuchi Y preguntarle Cómo ellos Lograron Que la estrategia Esa estrategia efectiva De engañar a la gente Y bueno Como un emprendedor Yo creo que lo tenés que llamar Y decirle Te quería hacer una consulta más ¿Dormiste bien anoche? Porque siempre me pregunté Cómo duermen los cagadores Y le cortaste Claro ¿Pudiste considerar el sueño? Sí, sí ¿Por qué te preocupás? ¿Te acordás que soy periodista? Sí, te dice el chabón Ah, no Porque yo estoy haciendo ahora Un informe de cómo duermen los cagadores Y te quería preguntar Porque vos sos un fenómeno ¿Cómo tienen tu teléfono, Cuchi? Con el mail al aire Puede pasar Eso a mí me preocupa Me preocupa mucho Porque yo no recuerdo Esto fuera de chiste No recuerdo haber dado el teléfono Sí, pero cuando te piden Te piden los datos Te dan No, no Pero te le digo en serio Yo di El correo Obviamente ya saben que lo doy A mí ni me lo preguntáis Yo te doy el correo El correo electrónico Dás más veces el correo Que un beso, ¿no? Sí La patente La patente del auto Pero no el teléfono Y bueno Por la patente del auto sale Si está tu nombre Figura tu nombre No está mi nombre Igual Están en una sociedad En Panamá Returbio No, no está mi nombre Ah, donde está Anclado un dínamo Está bien Para los que están Preguntando Acerca de que no tienen Tatuaje Va a haber otros Concursos Para la gente No, no le mientas Que se hagan tatuajes No es el último Claro Perdón que llegó Una suscripción del exterior Malina Rojas Vamos Bienvenida Bienvenida Si usted tiene tatuajes Si no se suscribió Se queda fuera de esto Se puede suscribir Viste que acá Los concursos son volátiles Van y vienen para todos lados Entonces no se aflija Si usted no tiene tatuaje No vaya corriendo A hacerse un tatuaje Claro Ni tampoco piqui nos mandes Cuando vamos a hacer el tatuaje Lo vamos a hacer Esperamos que se pueda hacer Cuando levante un poquito más El tema pandemil Y estemos todos un poco más Holgados Vacunados O aunque vacunados El único doble son vos acá, ¿no? Creo que sí Qué locura ¿Por qué no lo vacunaron todavía? Axel no pudió vacunarme Bueno, no sé qué le pasó No sé qué le pasó Me fijo todos los días Hay música nueva Es viernes Algunos temas nuevos Han salido en el día de ayer Pero no los pudimos compartir Otros, sí Como por ejemplo El de Hailstorm Ayer que lo pusimos Y estaba realmente bien La vedette De esto es el tema nuevo de Mayden Que se llama Stratego Un juego de palabras Entre strategy Estrategia Y ego Estratego El ego del estratega Lo voy a escuchar por tercera vez Lo escuché dos veces ayer En dos dispositivos diferentes Para ver si Era el problema de mis auriculares Que la voz estaba muy atrás O definitivamente estaba muy atrás Y lamentablemente la voz está muy atrás Sí Cosa que no pasa en el otro tema Lo cual me hace sospechar Mi teoría es que No le gusta mucho el tema a Bruce Entonces es como que se esconde Lo tiró medio abajo Lo canta atrás No, mi teoría es que es una decisión estética Llamémosle Malamente A mí no me gusta ese tipo A mí los vocalistas me gustan al frente Yo creo que coincido con algunas opiniones De gente que decía Creo que Mayden tiene que sacarse a Kevin Shirley De encima de una buena vez Que es el productor Para tener a alguien que le porte cierto aire fresco Es muy difícil Pero porque este muchacho es como Más de lo mismo No es más de lo mismo Pero trabajó en los últimos Doscientos discos de Mayden De todos los discos Creo que del dos mil para acá Trabajó él Entonces ya hay como una Una cosa que No te va a sorprender Desde la producción El trabajo Siempre se va a escuchar más o menos Igual a todos los discos Claro Que está bien Es una elección de Mayden Por lo menos Ya sabe Lo que el productor les puede dar Y ellos saben Lo que quieren Probablemente también Steve Harris No le deje meter tanto la cuchara ¿No? O cuánto le deja poner Porque él termina siendo productor También del disco en general Claro Entonces es muy difícil Que desde el sonido Pero el tema anterior A nivel sonoro Tenía sus cositas Esa intro Guitarrera Este es el típico tema de Mayden Que se lo sacan de encima Para tirar un single Es una buena oportunidad Para que presentes tu CD de productor Sí Tu carta Sí, mi carta de producción Mirá, yo no voy a tocar una perilla Pero te voy a decir Qué melodía así Qué melodía no Así Entrás así Ah, Iron Maiden No, no, pero te van a emprender Cantor se tiro en la frente Y ellos te dicen No, te dicen Estábamos esperando a alguien Que venga y nos hablan Estabas esperando Al fin alguien que le dice algo Y no nos hablan Por fin alguien que me dice Algo que no ¿No? Que me dice lo que necesito No lo que quiero Claro Lo que me deja tranquilo Es que en todos los discos de Mayden En todos Desde la primera época Hasta Y desde 2000 para acá Si querés Siempre hay un tema Más corto que el resto Que generalmente era el primer single En este caso no lo fue Porque fue el otro Sí Pero que es casi el tema De descarte para mí En la obra total del disco Es Che, mirá Hay algunas radios Que todavía necesitan un tema De 5 minutos o menos Para pasar Porque 7 minutos es mucho 10 minutos es un montón Listo, dale este tema Este tema puntualmente Cumple con ese requisito Podemos escucharlo Y lo vamos a escuchar Se llama Stratigo Es lo nuevo De Iron Maiden Y como usted se suscribe Puede jugar al juego Del que habla el país Que es ni más ni menos Que adivine el tatuaje ¿Se tienen fe? ¿Se tienen fe? Sí, por supuesto Porque esto es el contra Uno del otro Toda la fe Igual nosotros El organismo de contralor Que tenemos Para que ustedes no crean Que hacemos trampa Es Alfredo Que ya se ha propincuado A nuestra mesa de trabajo Hola Buen día ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Están Alfredo? Muchísima gente anotada Sí Uf Viste que yo te digo Para mí Entre el 80 y 90% De la población argentina Tiene un tatuaje ya Y muy pocos que digan Tengo un solo tatuaje Muchos Tengo 5 Tengo 6 Tengo 8 Es la puerta de entrada El primer tatuaje No pregunto dónde los tienen Pero pregunto qué es Bueno, vamos a hablar con Iván, Gallo Iván, bien ¿Qué haces, Iván? ¿Todo bien? Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien Bien Acá en cuarentenado Porque estaba con un fiebre hasta ayer ¿En serio? ¿Y sospechas cobiado? ¿O solo una gripa? No, no Creo que solamente una gripe Porque tuve un poco de fiebre Y mocos, nada más Tenés la palabra escúbrica Del tatuaje No No, no, no Está muy bien Alfredo nos va a dar unas pistas primero Cuchi Vale De esos 5 tatuajes Uno es el escudo de su club Lo tiene tatuado Es fácil Sí Tira River Cuchi Independiente Ninguno de los dos acertó Oh ¿Bostero? Bostero Yo no puedo usar De gimnasia Estoy pintado yo que no puedo participar Y contesta Tengo permiso Pero no sé cómo es el desafío acá Los medios es interrumpirse Ahora gritar por encima del otro Tiene el escudo de boca Grande 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 ¿Tamaño dónde? ¿Se lo tatuó grande o...? En el brazo En el brazo Tiene un brazo grande Entonces la foto se veía grande Cuando vos cagas en un campeonato Le sumás una estrella más O ya lo dejás así como fue tatuado En realidad la versión que me puse No tiene ninguna estrella Ah, mirá Te hiciste la sin estrella Mandó todas las fotos Yo tomo las fotos Después les muestro Tiene otra con el nombre de su hijo Que ahí podemos estar como tirando nombres Ian Son dos ¿Dos? Juan Manuel Juan Manuel Juan Martín José María No ¿Estamos adivinando de uno o de los dos? Estos todavía no corren por el juego Claro, claro No, porque después hay frases Y vamos a ir a las frases Son dos nombres muy conocidos Son dos hijos Ah, dos hijos separados Son nombres que se usan habitualmente Kevin No Martín No tan cheto No tan cheto Brian Agustina y Juan Son dos varones Manuel No No, ya te Santino Mariano No Es con M, boludo ¿Qué es Santino? Ah, con M Con M es muy fácil Luis No Lautaro Lisandro Tampoco Leonor Leonardo Leonel Leonel Parecido Leonel Leonardo No Leopoldo Leonel Leonel Vas a verleado, chicos Leo León, 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 León León es uno Vamos Y el otro Es Para, igual tenemos que ir uno por vez Porque si no Pero esto está fuera de concurso, Cuchi Fuera de concurso Tiene frases de dos bandas Con esas vamos a jugar Ok Y el otro nombre, pará, con M habías dicho Es corto también el nombre Mau Milo Milo No Milo Kenchi Menú No Le pusiste menú Mau Mau, ya lo dije yo Ah Eh Mía, Mío Ricky, Mau 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 Martín No Por ese lado Mario No No Nacional 2013 Y eso ¿Y eso qué dato me da? No sé, lo tienen tatuado Ah Loray Warren Marcelo Marcos No Marcos Maruca Tía Maruca No No Auspicia a mi hijo Maruca Claro Tiene que ¿Hay algún famoso con su nombre? Y debe haber Supongo La verdad que no No sé Ya está ¿Qué? No, no tengo idea Eh Eh Melón Bueno, tiren, tiren Porque si no No Mará Mi Maxi 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 Máximo No Máximo Prime Más corto Es óptimo Cinco letras tiene Cinco letras Sí Miguel Marcos Nombre de varón Tiene seis Es muy fácil Mariano Cinco letras Vamos, chicos Cinco letras Martín No, Martín Tiene seis, boludo Eh Pará, pará Me vuelvo loco Eh No me sale, boludo Segunda letra Segunda letra A A Mario No, Cuchi No No, Cuchi Ya dijiste que Ya lo dijiste antes Eh, no sé Manuel Me doy por vencido Tiene seis Manuel, carajo No, no No me digan nada Listo, ya está No, no me lo digan No, no, no No, por favor Perdiste, Cuchi Una vez perdiste No, por favor Una más Bueno, una más Dale Dale Eh Empieza con M Sigue la A Cinco letras Marco Marco No Manco Bueno, listo Mateo se llama Ah, Mateo No, me tendrías que haber dicho El hijo de Retei Alfredo Estás volviendo La peluquería Bueno, vamos a jugar entonces Vamos a jugar ahora Entonces, pará ¿Cuántos años tenés, Iván? Treinta y tres Treinta y tres Treinta y tres Hace poco lo cumplí Muy bien Eh Tu primer tatuaje, ¿cuál fue? Uno de los que juega o uno de los que mencionamos? No, uno de los que mencionaron El primero fue el de mi hijo Ah, bien El del más grande Claro El de El de Cose El de León O Mateo No, el de Mateo Mateo Mauro, pelotudos de mierda Dicen por Twitter No Mauro, grita Mateo, grita La casa indigna, padre Mateo Nació El 25 de marzo de 2013 Y León El 1 del 11 de 2017 Muy bien Se lo hizo en la espalda Se lo hizo en la espalda No sé si Seguís anotando abajo después o no No, no, no Ya cerré la fábrica Ah, muy bien Tiene 5 letras, Cuchi Miguel, Mariano, Martín, Maximiliano Cebolla Ah, yo solo soy Ustedes que tiraban Tiraban un mago Bueno, mago Mariano Capaz es comunista Y le puso mago Qué sé yo, boludo Cómo producir concursos de radio En vivo Macuca Macuca, boludo, dije yo Escuchame Y entonces El que tenemos que adivinar Es de una banda Sí Bien Sí, sí De dos bandas distintas Dos bandas distintas Vamos a jugar con una primera Jugamos con una Sí De rock nacional Las dos, sí Las dos Las dos nacionales Está jugando por una caja de cervezas De juguetes perdidos Un six pack Y una gorra de ALT Remeras La gorra de Gancorra Voces La verde ¿Cuál? Inglés La verde agua Verde Inglés Verde Benetton Justamente la que está apareciendo En este instante En la historia De Instagram Instagram Muy bien Sí Esto es así Nosotros vamos a competir Entre nosotros Pero vos Podés elegir Uno de los tres Y ahí tenés Como un agregado De premios Si el que elegís vos Es el que adivina Esto se está construyendo ahora Sí, esto es ahora Perfecto ¿Por quién te la jugás? ¿Por Rodri? ¿Por Gallo? ¿O por mí? Voy para vos, Cuchi A ver Perfecto Muy bien Qué perdedor ¿Cómo te gustas? Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Entonces nosotros Nosotros no jugamos, Cuchi No, sí, sí Jugamos todos Pero si el adivina Y el que pega Le damos un regalito más Me voy a escuchar a un gobardi, Cuchi Está bolestrado No, no Definamos con Entonces, para ¿Con qué brazos jugamos primero? ¿Los tenés en los brazos? ¿Las frases? Sí Bueno, vamos con el brazo izquierdo Dale Bien Ese Tenemos que Propongo entre nosotros tres Elegimos Una pregunta cada uno ¿Adivinar la banda primero? Primero la banda Bien Dale, perfecto ¿Es de los redondos? Sí Bien Muy bien Rodri Calle, uno a cero Uno a cero Bien No, no, que uno a cero Es adivinado Ahora la frase El disco, si quieren Ah, el disco ¿De qué disco puede ser? El disco de octubre No 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 lo es El disco es Luzbelito No Un bayón Tampoco Rodri, otro disco de los redondos Bang Bang No El disco está clarísimo Y no lo dije antes Es Último Bondi Pero no No La mosca y la sopa Es la mosca y la sopa Vamos Dos a cero Papito Pero no sirve para nada No importa Sirve para alimentar mi ego Calla Las piernas más bonitas Tenés tatuado Ah, ya tirás Pero el que arriesga pierde No, aquí el que arriesga pierde Si no la vamos a adivinar No, no, no sabés Ay, no, ya sé cuál tenés Rodri, ¿qué frase de...? Pará ¿Es canción o frase dentro de una canción? ¿El título? Es frase dentro de una canción Bien Pará ¿Cuál era el disco? La mosca y la sopa La mosca y la sopa El infierno estará encantador esta noche Pero no está en ese disco No lo sé Escuchí Tenés Pero pará Tenés Ciertos reyes no viajan en camello No No, no La hija del fletero No, es de ese, señor Ah, no es verdad No es de ese, perdón ¿Qué estás escuchando? Rodrigo No, no, me equivoqué el disco Me equivoqué el disco Rodrigo Un poco de amor francés No Y muchos marines de los mandarines No, pará Que me tocan No sabés jugar Tenés razón, me olvidé Pueden tirar por Twitter si quieren también Arriesguen por Twitter Ah, ya sé Que la gente arriesgue por Twitter Que la gente arriesgue Tenés una muy buena frase Pará Si alguno de Twitter acierta El premio también tiene premio ¿En serio? Sí, más vale, boludo Me encanta como estamos haciendo Está todo armado Producción al aire Lo tengo, lo tengo Lo lamento por ustedes Ay, ya sé ¿Cuál vas a decir? Lo lamento No, no, lo lamento por ustedes A ver Tenés exactamente Estás hundido en tu propia herida No, señor No No Mi único héroe en este lío No 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 Seguro que tiene el triple sin mirar Mirá Rodrigo Rodrigo está buscando ayuda en Google No 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 se vale El controlador no dice nada Es que no tengo el tema El controlador está lejos Aprovecho No, porque vos podés hacer preguntas, Rodri Sobre qué canción Si es una de las canciones Pero me estás ayudando a la verdad Yo creo que es Nueva Roma Es quizás ¿Quién se va a tratar Nueva Roma? No, pero dice Si es la canción Pero quién Se te cura o te mata Se puso Toxitaxi viene y va Dice Diego por Twitter No No tengo, eh ¿Puedo decir la canción o no? No Yo voy a arriesgar unos de Twitter No, no, rata Aristocrata de cotillón Dice Leonel No El lujo es vulgaridad No Ya no hay tiempo de lamentos Ya no hay más No, no No Uchi Mi vieja creó un idiota ¿En serio? ¿El indio puso eso? Nueva Roma Lo tengo, lo tengo Para tatuarse es un montón Lo tengo, lo tengo Es una frase, vamos a decir ¿Pusiste No te quedó sueño por vengar? No ¿Es una frase de amor? No Quemando la turbina te escapás No Las minitas aman a los payasos Dice Osamenta por acá No ¿Cuántas palabras son? Para Sobrio no te puedo ni hablar Pero tiene que ser el disco La Mosca y la Sopa Son nueve Palabras ¿Qué estamos haciendo? Nueve palabras De Toxi Taxi, hay que poner Las minitas aman a los payasos y la pasta de campeón No Plata y miedo nunca tuve De La Mosca y la Sopa Me dicen acá No existe Tengo, tengo, tengo Tengo Eso de Guanchope Ávila Claro, que echa hielo y brazas en mi corazón No Como tanta otra tristeza a la que te acostumbras No Se hizo el torbellino que hoy suena en la radio No No Unos meses en caseros y sustrato roja No Cierto No No soy de caseros Fijate de qué lado de la mecha te encontrás Dice Sí, es esa Pero no fuiste vos Estaba en Twitter Fue Nina Fue Nina Yo te estoy reconociendo Bueno, ganó Se ganó Se ganó algo Después vemos qué Bien Un mate Un mate así usado por mí Y entonces, pará ¿Ahora cómo queda el concurso? Tenemos que adivinar el otro Claro Bueno Bueno, está bien Tenemos que adivinarlo Somos unos muertos Brazo derecho De qué banda es A ver, pará Que viene el contralor ¿Sí? No, que son un desastre Por favor, pará Yo pegué dos Adiviné banda y disco Adiviné banda y disco Pero qué Pero no pego nada Porque no es de la plata Pará ¿De dónde vivís, Iván? Hurlingham Ah, por eso Cuchino te ayuda Porque no sos de la plata Pero no pegas de nada Muerto Festejá los tiros en el palo Pero pará Festejé Nada, no sirvió para nada Atajar los penales Como dijo Cristina, boludo Festejó a atajar los penales Vamos a la otra banda El otro brazo La otra banda Es la misma banda, no No Es la Renga La Renga, seguramente No ¿No? Son las pelotas No creo que lo saquen, eh No está en la primera línea No, tampoco Alba fuerte No, tampoco Hermética Hermética No ¿Es de metal? Es de metal Carajo Sí Viste Tomá Argentina 3 a 6, Gucci Perdedor No ganaste nada todavía Tú no has ganado nada El disco es Del disco es Atrapasueños No El primero Del primer disco No No, no Ay, no Ya sé cuál te tatuaste Una frase de Luna Herida Decime que no No Bien No, es del Mar de las Almas Y ahí está Luna Herida No, tampoco Inmundo No No, te estaba diciendo vos De frente a frente De frente a frente De frente a frente Ah, de frente a frente Bien Ay, para El shock La venganza De los perdedores Estoy pensando el tema, eh El tema ¿Es una palabra sola? ¿El tema? Sí No ¿El título del tema Es una palabra sola o no? No, no Entonces es De la venganza De los perdedores Para mí Sí, exactamente Viste Como que nada Si no sé jugar a esto Cuchi No, no Lo que pasa es que jugás solo Si querés vengo Si querés vengo a las dos Porque preguntás vos tolo Si me dijiste que No, preguntá tranquilo Dale Por responder al juego Te la saqué Nada peor que vivir sin arriesgar ¿Juega solo? No No es No es esa Bueno, jugá dale No, querés Dale Esperemos Es de la venganza De los perdedores De carajo Nada que ganar Todo por hacer No Dice Nico acá No Sacate la mierda No, no Porque es del disco Es del tema La venganza De los perdedores Así que hay que Hay que Pobrará vida Aquella verdad Que los de atrás Van a llegar No Es más corto ¿Lo sentirás Cuando quemen la sangre? No ¿Jurando no fallar Supiste aprender con errores? No Hoy como ayer Y esta vez No callará la esperanza No Hoy como ayer La sangre clama venganza No La poesía de la humanidad Vas a beber Inevitable el dolor No Y no Esta copa no pasará Padecer fortaleció Pero pará Lo dijo Rodrigo La puta que lo parió ¿Cuál? Tiraste 200 tiros Y le pedó Padecer fortaleció Padecer fortaleció Buena frase Exactamente Y esta vez No calla la esperanza Había varios tirando en Twitter Pero no Bueno Entonces ganó Adivinamos los dos Ganaste Te ganaste La caja De cerveza Y la gorra De ancor la voz ¿Viene? ¿Viene Cuchi hasta acá? Sí Y te la lleva él En persona Yo te saco una lata Porque como tiré yo la frase Me corresponde Adiviné disco Tema de carajo Estaban pintados Ustedes dos Hijo de puta Le saqué el disco Y la canción Un horror Pero si tiraste 200 preguntas ¿Cómo no lo vas a adivinar? Pero primero Dejá de comerme en la oreja Dejá de comerme en la oreja Segundo Se quedaron callados ¿Qué crees que haga? Un gran comer de oreja ¿Eh? Cuchi te dice Te tiraste Te tiraste Te tiraste Deberían poner una cierta cantidad de tiros cada uno Claro Acá dicen Si no es un desastre Dejen de poner reglas a la vida Que ya tiene muchas Con carajo Cuchi sabíamos que no tenía muchas Y bueno Entonces déjame jugar Pero la de los redondos Tiraste cualquiera No se concentró No se concentró El tema es que ya ni siquiera estaban ahí Y yo me la jugué por él encima Quedó lo que haga en mi nombre Mateo Seguía tirando Mauro gritaba Mauro Bueno amigo Te ganaste entonces La gorra De ALT Y la birra Así es Genial Está siendo empaquetada ahora Para que vaya para Para Urlingan ¿En qué parte? ¿Cerca del colegio militar? Eh A unas Poner Viste que Cuando arranca Urlingan Que está a unas 10 cuadras Ponerle del colegio militar Sí 10 cuadras más Bien Acá estoy viendo las fotos De él Que mandó Que dice Padecer fortaleció En el lado de afuera del antebrazo Y la otra De De los redondos Fíjate de que lado de la mecha Te encontrarás Como para certificar Que efectivamente Están Los tatuajes hechos Y no nos están Bolsiqueando los premios Es verdad Abrazo Abrazo viejo Bueno muchas gracias Chao papá Chao Ahí estaba Iván Que se llevó los premios Muy floja La regla de este juego Muy controversial Bueno pará Pongamos la regla de vuelta Muy controversial Pero si Pará Si él te dice de una banda Que vos no sabés Que hago Silencio yo Mientras vos pensás No 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 En esa tenés razón Pero dejá Pero dejá Voy con mi pelota también Y pateo yo En mi tiro libre Una cada uno viejo Una cada uno Y tiene que ser para mí Una pregunta Un tiro Ponele Es una canción de amor Si Y decís tal cosa Es tal banda Hagámoslo así Hagámoslo así Pero pará Si ustedes no saben De esa banda Digan paso Digan paso Es verdad Y bueno Entonces déjame jugar a mi Es verdad Claro Que te queja Que te queja Y los tatuajes Dicen no Están certificados Certificados Que Iván tenía esos tatuajes Todos Porque mandan fotos De todos los tatuajes Y nosotros elegimos Con cual jugar Alfredo elige Nosotros no Clarísimo El juego es súper divertido Para no participar De oyente Bueno Es una variante Loco Mientras uno voy Y manda la regla Se quejan todo Viejo ¿Cómo puede ser? Salando a serías No, no era Salando a serías Ya dijo cuáles eran Era ¿De qué lado de la mecha Te encontraste? Claro, exactamente Tweetear A él ahora voy a tuitear La foto Mirá Para que Vean que La cara La gente no miente Simplemente Estaban jugando Confiamos en la honestidad De todos Si nos vas a A mendigar Una cosa Te la regalo Si no me la querés robar Tomá Llévatela No es necesario Si no querés participar Y no te mirás No nos mientas No nos mientas Vos estabas enojado Porque no era de la plata Cuchi Para mí No, 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 no Estás enojado Me quedé mal con Mateo Digo Acá nada Voy a estar bien visto Cuando estás a la cancha Y decís Metés la primera Te salen todas Verrás la primera Verré la primera Ya ¿Cómo? No vamos así Mateo Y tenés un flan en la cabeza ¿No? Porque si en la primera Flan en la cabeza No, gato gaudismo Explícito Tanto flan Tanto flan Terminó llevando a Messi Al PSG Ningún boludo Con el personaje De no me sale una Terminó Las hizo todas Cobrando el 15% De ese contrato Que en ese 200 millones de dólares Sí Está en línea Alejandro Bien Tiene varios tatuajes Pero tiene Dos bandas tatuadas Dos bandas tatuadas Su banda Que son los comedores De alfajor Tiene que llenar Las dos bandas Y ahora Escuchamos a Cuchi Que pone el reglamento Para que gale No, no Háganle el reglamento Ustedes Cuchi son los talibanes Diciendo No, venimos moderados Mientras vienen poniéndole un tiro En la cabeza No, pero si no En lo redondo La renga Dire Straits Let's Zeppelin Me dejo llevar Por la emoción del juego Así nació el juego A los gritos Dire Straits No hay argentino Que tenga un tatuaje De Dire Straits Si hay un oyente Que tenga tatuaje De Dire Straits Rodrigo le da un beso En la boca ¿Por qué yo? Porque sos el fanático Número uno de Mark Knopfler Acá Chapal Es verdad Yo lo banco Soy el fanático dos Soy muy fanático Hola ¿Qué haces gallito? ¿Estás tranquilo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás en dos por uno? Hablamos despacito Que no te escucho nada Venía bajando la escalera Con el barrijo Es como correr en la altura Divididos Pará Loquito este Pará Es un loquito Es una emoción Escuchame ¿Cómo te llamás? Sí, decime Alejandro Alejandro ¿De dónde? De Casanova De Casanova ¿Allá donde se hicieron putos? Gracias guarán Ah, tu bardero Ramos ¿Por qué lo respetas a la gente? Pará, yo te digo una cosa Si vos, alguien te dice en Mar del Plata ¿Vos qué pensás? En Alfajores Si Te dice en Bariloche Pensás en la nieve Te dice en Casanova Pensás en los putos Es así, boludo Si la canción Ah, pará Es por barrios y lugares Te tiro Asociación libre, rápido Esperame un cachito, Alejandro Total, hay tiempo Verazategui Verazategui Eh... Rápido El aeródromo El aeródromo de Verazategui Verazategui Lobería El pincho de Lobería Pincho castellano Te tiro, eh... Paraná 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 Torados Te tiro, eh... Luján La Basílica Te tiro, eh... Saliqueló No conozco Pipinas Un lugar de mierda No sé, ¿sí? O la barría O la barría O la barría Eh... Autos Sí, eh... Autos Suipacha La calle La suipachense Lácteos Lácteos Lista, listo Lista Cada tanto que voy a tirar así El sorteo ¿Y Casanova? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron lo de Casanova? ¿Qué hicieron lo de Casanova? Eso, ¿qué decís de Casanova? ¿Sos hincha de Casanova? ¿De... ¿De qué? ¿De qué? Eh... Sí, batizante Bueno, fui a ver un par de veces a la cancha ¿Sí? Sí, sí Sí, sí, sí Fui a la cancha un par de veces Sí, nada Eh... ¿Están posibles? ¿De la... ¿De la... Son como 3, 4 barras encima? Claro, boludo ¿Y vos de qué barras sos? ¿De la 1, de la 2, de la 3, de la 4? Eh... De la que no... De la que no arma Bondi Soy el boludo que se queda ahí esperando que no hagan Bondi La de los putos, entonces, ¿tá bien? Sí... El cobarde, dijo, ¿no? Claro Eh... ¿Pero jugaste al fútbol en el club o sos hincha nomás? No, no Juego... Mi casa juego Ah, está bien ¿Cuántos años tenés? No, no Eh... 29 29 Eh... ¿Sos solo? ¿Tenés pareja? ¿Hijes? Nah... Me separé, a ver, pará Dos semanas antes de la cuarentena ¡Oh! Pero sin hijos, sin nada Una estadista, ¿eh? Sí La vio, ¿eh? Sí, sí La vio Sí, decir que... Y no sé ¿Te separaste? Fue complicado, viste Porque a parte de la separación la pedí yo, viste Oh... Bueno, duele menos Eh... ¿Cuántos años tuviste pareja? Sí, pero por lo tanto, cuando me entré que venía a la cuarentena, me quise cortar la chuta Y bueno Bueno, un poquito de nota Me avisa el lenguaje Nuestros, eh... Nuestros amigos del Jardín Japonés que hay entradas para los que quieran Bien, entonces, en este caso, te llevas un six-pack de juguetes perdidos Sí, señor Y entradas para ir a pasear al Jardín Japonés ¿Conocés el Jardín Japonés? Sí, iba mucho con mi ex ¡Oh! 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 Bueno, tenés una nueva para llevar Eh... Sí, tenés Vamos a ver, algo vamos a rescatar Pero vos llevara ahí como así Che, nunca conocí esto Vos podés creerle Hacerte el boludo Claro, me tengo que hacer el boludo Claro ¿Saliste mucho tiempo con tu ex? Ocho años ¡Uuuh! ¡Uuuh! Eso está hirviendo todavía Eh... Y está... ¿Y por qué abandonaste? Está como todavía cicatrizando todo Claro ¿Y por qué abandonaste? ¡Uuuh! Ocho años es mucho para hablar Pero más o menos Empezamos a tomar distintos... Como que empezamos a tomar distintos caminos y bueno Ah, ¿tenían la misma edad? Para no cagarla, directamente nos separamos y... ¿Tenían la misma edad? Sí, la misma edad Más o menos dos meses de diferencias Ah, poquito Y mirá De hoy, hoy día, ¿no? De cero a diez, ¿cuánto le extrañás? Eh... Diez es mucho, cero es poco Digamos que la extrañás todos los días Pero después te acordás No, se mandó estas cagadas Entonces no va Ah, bien O sea, estás hasta... Igual, perfecto, yo no soy, ¿viste? Claro Está muy bien ¿Qué te pasa? Pasemos a mundo tatuaje Vamos a hacer algo, si te parece Bueno, eso es algo que me pasó Cuando me separé de mi ex Sí En vez de quedarme tirado ahí En modo posición fetal llorando Me terminé en mi castillo Me compré un teclado para aprender a tocar Me hice los tatuajes Pude agarrar un poco en dólares, así que... Ah, tranqui Sí, como diciendo Ah, mirá ¿Qué pasa si sería conjuntado con ella? Claro ¿Qué castillo te terminaste? Ah, me hice un castillo así con bloques grises Me mudé atrás de lo que es una parte de la casa de mi viejo Y me hice mi propio búnker Ah, con tu fuerte Bien vos Sí, olvidaste, ¿sabes lo que es? Todos los días sale humo de ellos Ya dijimos Ya dijimos que te dedicás ¿Ya nos juntaste? Laburo en una fábrica Laburo en una fábrica ¿Haciendo? Sí Eh, productos eléctricos, viste Fichas Tomas Sí Eso Está muy bien Estoy aburrido con él Muy rutinario Vamos a hacer una pregunta Le quiero mandar saludos a mi amigo Pablito Que fue el que me influyó para hacerlos escuchar Y son una compañía de todas las mañanas, así que Qué bien ¿Está suscrito usted? Yo desde la última esquizofrenia Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta La última patología que tuviste Una enfermedad ¿Cuándo tuviste la alta? Sí, acá puede Dice Diego le mete una variante Dice Mejor adivinemos el nombre de la ex Y listo Me gusta también la voy a hacer Si usted está separado No Eh, bastante común el nombre Acá pregunta Dato clave Dice ¿Cuántas ajusticiadas le dedicas todavía? De 0 a 10 Eh Eh Un fin de ponerle Porque decir que el laburo me tiene de mal lado Entonces llego y echo pelota No te van a vender Un nivel para germen Ni nada Un chico, un chico Mantengamos un nivel Por favor Vale Están escuchando el jardín japonés Claro Están escuchando Esta gente Pero qué querés que hable ¿Japonés también? No, no Pero cómo son los de Casanova Como el jugador Adivinó el tatuaje Después de que el gallo Hice su pregunta segunda Y dice Qué malo que son ¿Por qué? Hagamos lo siguiente Esta pregunta va para todos ¿Es banda rock nacional o internacional? Eh Son dos nacionales Y una internacional Uy Es un muestrario de tatuaje Eh Para ¿Brazo izquierdo o derecho? Eh Brazo derecho Esa está fresquita Esa fue hace Un mes atrás Vamos con esa entonces Brazo derecho Esa es nacional ¿Esa es nacional? Nacional Sí señor Perfecto Arranca Gallo que ganó Con una pregunta Los redondos Nah Hermética No Te la dejo servida Cuchi Dormido Dale No Ah el más fuerte No De ocho No Es de metal Es de metal Es de metal Sí señor Argentina de metal Argentina de metal Me odian Es más Sonó 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 en un dinamo Para ahí Cuando le canché Poniendo ahí En 24 horas Orcas No Carajo Dijo que no Eh No Arde la sangre La nueva No puede ser Es muy pronto Malón Ah bien tirado No Animal No ¿Qué lo parió? No hay más banda de metal Argentina Rata Blanca ¿Cómo que no hay más banda de metal Argentina? Rata Blanca Rata Blanca No O Connor No ¿Quién se va a hacer Estás locos Sí Alfredo Los dos tatuajes nacionales Vienen por ese lado Así que pueden adivinar La otra también Sí 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 Claro Están jugando por las dos Igual estamos adivinando El brazo derecho Brazo derecho estamos jugando Pará Claro Brazo derecho Y si dicen el otro Y si decimos el otro Bueno no Queda virgen Riff Riff No Pelo parió Es una banda Vamos muchachos Vamos No andan con boludeces Nepal Nepal Tren loco Sí Ahí está Ahí está Bien googleado Al que menos fe le tenía Bien googleado Te quiero ver con las letras Tren loco Sabio Dale Dale Me llevo a pegar Y me retiro de todo Ese es el último tatuaje Que te hiciste Ese fue el último Que me hice Juega un mes más o menos El tema es Ella se mueve en silencio Es una frase de ahí Sí Sí Es frase Esa del primer disco Ah pará Entonces tenías el nombre De la banda nomás El nombre de la banda Ah ok 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 Bueno bien Uno a cero Uno a cero No frase todavía no tengo Pero estoy pensando En hacerme alguna frase De alguna banda Está bien Está bien El otro brazo entonces ¿Metal Argento también? ¿También? No no Los otros dos los tengo en el gemelo Un gemelo izquierdo Y el otro el gemelo derecho Pero es metal Sí, sí, es metal ¿Es una frase o un nombre de una banda? No, nombre de banda Nombre de banda O'Connor No, se gusta tener logo No Orcas No Nepal Letal No B8 B8 Dijo Rodri B8 Dijo Rodri B8 Dijo Rodri Adentro Adentro Ese es el primero El primero que me dice Bien Te hiciste el clásico logo Sí En el internacional Los quiero ver Claro Y en el internacional ¿En dónde está? Y ese Ese Pará Pará No despiste Le tengo más fe a Gallo Que la saque Es una banda muy conocida En el ambiente Pero no creo que alguien Que escuche No sé No creo que escuche La cosa Conocida en el ambiente Metal Noruega Vamos a Achicar un poco el universo Es De los noventa para acá O de los noventa para atrás Y la banda La banda todavía sigue tocando Sí Pero surgió de los noventa para atrás ¿Para atrás? De los noventa para atrás Sí Mayden Chame No Judas Priest No Manowar No Napaldet No Muy oscuro No ¿Es muy conocida la banda O más o menos? No sé si escuché La sacaría Entonces Vos la tenés que haber escuchado Vos la tenés que haber escuchado Vos la tenés que haber escuchado Seguro Halloween No Antrax ¿Es europea o norteamericana? No Europea Europea Bien Dio Dio No Blind Guardian No Rainbow No Judas No Nightwish Estás tirando Estás remueleando Google por la cabeza ¿Qué? 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 Eh Que te mientas Que te diga Juga de memoria No tengas miedo Además tengo anécdotas con el bajista ese Con el bajista de esa banda Megadeth Pedro Barnard Sí Te hiciste Me 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 Te hiciste una pervertida Te hiciste una paja con el de Megadeth Estratovarius No se volando Estratovarius No se volando Puede pasar Estratovarius ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Boludo Sabaton Dicen acá Te leo algo de Twitter ¿Eh? Estratovarius No Eh Accept Ah Ya lo tengo ¿Son alemanes? Ya lo tengo Ya lo tengo No Avenged Sevenfold Pero no son Norteamericanos Son europeos No son alemanes O sea que Gojira No Rhapsody Es una mierda Es una mierda Este juego No Es una mierda Adivinamos el país De la banda ¿Qué país? Inglesa Sí Bien O sea Metal inglés Y Maiden Ya dijimos Black Sabbath No Judas lo dijimos Saxon Ah lo tengo Saxon Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Rodrigo Saxon Debe ser el primer argentino con un tatuaje de Saxon No pero último Escuchen Creo que sí Porque cuando fuimos a buscar a los músicos para sacarnos así fotos y todo Pero escuchame Siete o cuatro nomás ¿Quién tiene un tatuaje de Saxon? No lo tiene Bebe ¿No lo tiene un tatuaje de Saxon? ¿Bebe un tatuaje de Saxon? ¿Bebe Samson? ¿Tan el tatuaje de Saxon? Alguien tenía Ah ¿No es la S de Saxon? Ah acá está la S de Saxon que nos muestra la foto Ese fue mi segundo tatuaje ¿Lo puedo ver? ¿Groso? Sí Móstrualo Porque No no es No no es lo que tiene Bebe El tatuaje de Saxon Ah Entiendo No 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 De ninguna manera Bueno No lo vamos a preguntar Bien ganaste amigo Vamos Y el de Escuchen todos corran la bola ¿Dónde lo tenés tatuado? En el gemelo derecho está Ah está muy bien Bueno Te llevas entonces para el six pack de juguetes perdidos Y entradas para ir al Jardín Japonés Dos entradas Un par de entradas Un par de entradas para ir al Jardín Japonés A tu nueva pareja A tu nueva pareja ¿Tu nueva pareja es hincha de Almirante también? No Y está en Formosa encima así que Oh Está en Formosa Entendí Digo ¿Qué le pasó? Creo que va a venir dentro de uno o dos meses Creo que va a caer de vuelta No olvídate ¿Cómo se llama eso ya? Capaz que hay cerveza dentro de uno o dos meses Alter Bridge Para un poco Bueno Después vemos como venís a buscar la birra Y las entradas En todo caso Sí dale no hay problema No hay problema Paso en el moto No hay problema ¿Por qué no viene? ¿Qué pasa? ¿Que Infran no la deja salir? ¿Que no viene? Y la idea es que vaya yo Y me dijo No acá Te piden un montón 40 millones de cosas Es más fácil entrar a Afganistán Puede salir Pero el tema es que no puede volver Claro Es más fácil entrar a Afganistán Que a Formosa hoy en día Yo creo que si voy Vayan a buscarme Está muy bien Acá Tutti dice una muy buena Claro Bebé debería ser fanático de Saxon Así se hace llamar Bebé Saxon Para eso No para mí tiene una S de Bebé Sanso No para mí es de Saxon No es el logo de Saxon El logo de Saxon es la S Atravesada por una espada ¿Por qué no le preguntamos a eso? Es la S que parecen como dos H Si estuviera acá Yo se lo preguntaría Pero bueno No está Un abrazo amigo Dale dale Cuidate Un abrazo muchachos Gracias por la escucha Adiós Y gracias por el metal Y todo eso que se dice Entre los metaleros Hemos entregado Para mí el juego está muy bien Está muy bien Es pasión de multitud Está muy bien ¿Cómo metiste el loco? Sí Entonces está muy bien Sí Hay dos tatuajes de Saxon En todo el mundo Uno lo tiene nuestro amigo Y el otro lo pide una guitarrista Que abandonó la banda A las dos semanas Claro Es espectacular Se tatuó con el bajista de Saxon Puede ser Puede ser Viste que los bajistas Son gente extraña Escuché ¿Vos conocés Saxon? Sí El último disco No me gustó tanto Pero No fue medio flojado Pero en serio No, no conozco No tengo ni idea Escuchemos una canción Porque yo quería así ¿Qué canción te gusta más? Mirá Yo te digo por los títulos En castellano Como los nenes Por dibujitos Decime No, te digo el título En castellano Ruedas de acero Steel Wheels Princesa de la noche Princesa de la noche Princesa de la noche Princesa de la noche 747 Strangers Extraños en la noche Uy, ese me gusta Strangers de la noche Cruzados El hombre motocicleta No No, esa misma No Yo que estoy Iría para un Motorcico Es eso No, motorcycle man Wheels of Steel Estoy para escuchar Si no les molesta a ustedes Como última rolita Tengo para ofrecerles un juego Yo lo llamo Poker de música Dice alguien acá Que nos quiere vender Un juego al aire Nos quiere vender Un juego al aire Este es como el que le vende Al contrario Nosotros no ponemos plata Alfred Es al revés Ellos ponen plata Para que nosotros Hagamos esto Me quedaron muchos tatuajes Por llamar Bueno, guardalo Para la semana que viene Guardalo Para la semana que viene Si, guardalo La semana que viene Esto sigue furor Que Cuchi practique El fin de semana Sí, elegí a Alfred La próxima Una de la banda El tatuaje del cuñado No sacaste a Mateo Cuchi Que recién Saxon Ni el escudo de boca Saxon 200 mensajes Es una banda legendaria del metal Saxon eligió Había de todas las bandas Muy bien Y ese muchacho Tenía otro que no hablamos Tenía el tatuaje De un programa viejo ¿En serio? Sí ¿Del nuestro? ¿Te lo mostré? ¿O de Rapidísimo? No, no lo vi No, es uno de la ría La mañana de Mitre Se tatuó así La de Magdalena Ruini Claro Todo con afecto Era muy fan de Alejandro A ver Ah, tiene el tatuaje Mirá de Sí Mirá Tiene el tatuaje ácido Con el logo Con una calavera Y que dice abajo Te quema la cabeza Mirá Sí Te quema la billetera También Escuchamos un Saxon Mientras Se digna a venir Si es que viene Si no Levantamos la programación Y nos vamos No, hagamos una especie De almacén de disco Y ponemos cualquier verdura Claro Reivindicamos a Saxon Para dejarlo mal Por ejemplo Wilson Steele Uno de los clásicos de Saxon La banda de Biff By Ford La última rola de Ancorrola Dos En minutos Almacén de disco Smell like lemon Parece Betty Silicona Pero no Es Saxon Buenas tardes Bien y vos Bien y tú Bienvenido Hola Bebe Buen corte de pelo Me gusta Uy, porque no lo estoy Escuchando todavía Tengo un nuevo corte de pelo Estoy por cortarme pelo Y me parece que me voy a cortar como vos No te voy a quedar igual Ya te digo Tenés otro tipo de pelo En mi casa Me han felicitado de todos lados Menos en mi casa Suele pasar ¿Por qué? Me dijeron Ayer me dijeron que parecía Juanse ¿Sabes que sí? ¿Te cortaste vos? No, no, no Ah, ¿fuiste un coafer? Fui a un coafer Le dije Mira, fui a un coafer A uno que Hacía muchos años que no iba Y le dije ¿Te salve Cuchito ya? Hola Bebe querido No me saludaste Pero no pasa nada No, ¿cómo no pasa nada? ¿Cómo no? Ay bueno Entiendo, entiendo que El vértigo del aire No, por favor Ni siquiera pudimos abrir Perro grande Por favor Ahora ya lo abrimos No, le dije Mira, más allá de los años La gordura y todo Digo El casco me deja Permanentemente Esa cosita Que tenés que tener un pelo Para casco Sí, bueno Y no lo tengo A vos no sé si te pasa Pero yo que tengo pelo largo Con los auriculares también Te deja como una lamida de vaca Para el costado Lo tenés que pensar Y uno sale a la vida así Sin darse cuenta Pero te pasas 4, 5, 6 horas al día Con auriculares Tenés que pensar Caulicular pincha Cómo te vas a peinar Y me dice Mira, la única con el casco Él también anda en moto Es, mira Así, así, así Y cuando te sacás el casco Haces Así Y ahí queda Que es lo que hago Así, mirá Ahí Y ahí queda Y muy bien Te queda muy bien Te queda muy bien Pienso algo Siempre pensás Ese es tu problema Ese es tu problema Ese es mi problema Mi gran problema Se puede resumir ahí Siempre tenés una posición tomada Con respecto a algo Siempre tenés una opinión No tanto, pero siempre estoy pensando Con respecto a algo Hace mucho que no me voy a cortar el pelo Creo que el gallo tampoco Sí, sí ¿Cuánto sale un corte? Si no pagó este canjero No, sí No, por favor A eso iba mi pregunta ¿En serio? Es más complejo Porque Es más complejo porque Tuviste subiendo una story No, no, no De ninguna manera Porque tenés diferentes escalas En esta peluquería Él es uno de los dos dueños Entonces Está la categoría ¿Cómo la llaman? Corte fundador Oh, en serio Corte fundador Porque él está desde el principio Ah Ah, él cobra más caro El fundador que los aprendices Sí, obvio ¿Y vos fuiste con un aprendiz? No, no Yo fui con el fundador Que lo conozco hace 30 años ¿Me entendés? ¿Y te cobra todavía? Porque cada tanto lo traiciono Porque no me queda cómodo Me queda a 20 minutos ¿Viste? Yo me empecé a Creo que te he contado Yo he elegido peluquería Simplemente porque puedo estacionar Claro Sí O sea Ese es mi estándar Está muy bien Yo no me corté Una vez me corté el pelo Y después me corté con otro Y después el otro cerró Y no pude volver al anterior Es una desgracia Porque aparte Le ha gustado mucho Cómo te había cortado Claro Aparte porque me daba cosa Porque me pregunté ¿Por qué te cortaste con otro? Yo siempre Hay que rastrearlo Vas a abrir en otro lado Y lo seguís como cliente Murió Murió El último que yo me cortaba Que por eso volví a este Desapareció No sé Empecé a llamar Y no me atendió nunca más Y por ahí no era peluquería Por ahí era narco Y puse una peluquería Para esconderse Y así sobrevivió la pandemia Claro Te lo juro Cuando volví a cortarme Después de la cuarentena Le digo ¿Qué hiciste negro Todos estos meses? Vos sabes Mil cosas Cositas Se vienen cositas lindas Llevaba y traía Respondiendo a tu pregunta Cuchi Y a la de Gallo Creo que el corte era Mil setecientos Pero a mí me cobraba Sí A mí me cobraba Mil quinientos Y si le pagaba en efectivo Era mil Cerramos mil cuatro Doscientos y pico No me acuerdo No llegaba a mil trescientos Mil setecientos Mango vale un corte de pelo No Corte fundador No me corto hace mil años Yo iba a lo siguiente Esas manos le han cortado A todas las estrellas Del rock de la Argentina No, seguro Ah, fuiste con Oscar Rojo Con el socio Ah, con razón Entonces no valen mil quinientos Pensé que era una peluquería de barrio No, no, no Ah, con razón Tenés ese toque de autor ahí arriba Claro Tiene un des Me eché Son los hijos de punto Viste que te hacen tac, tac, tac Y salís Y salís Un millón de dólares Un millón de dólares Llegás a tu casa Te bañás y decís ¿Qué pasó? ¿Por qué esto lo hacía yo? ¿Por qué tengo un carpincho En la cabeza? Es tremendo Pero bueno Pensaba en lo siguiente Estamos muy... No, sí, escuché Claro, podemos cambiar el tema Porque acá afuera No ¿Te sentís mal? No, el acto de cortarse el pelo Es bastante íntimo Si nos ofrecieran el canje Vos le decís Gracias Arroba Oscar Rojo Pero es una situación Donde viste Que ves muchas influencers Agarrar el telefonito Y sacarse frente al espejo Y es como una cosa íntima ¿Lo hacemos o nos da pudor Esa situación? ¿Hay un canje que nos dé pudor Como el que va Joan Y el de manzán Yo ya no tengo ¿Cómo volver? Escuchame Me está atendiendo un médico Por el hombro Y... No paga ni la consulta médica ¿Vos te pareces? Te saco la foto ¿Te sudó? Totalmente, ¿no? Te digo No, ¿sabes? No, arregla espaldas Está el médico este Y labura con un osteópata ¿Osteópata fundador? Entonces el otro día Me hicieron el ataque conjunto ¿En serio? Uno me pichicateó Uno delante Otro de atrás El otro un cordobés grandote Se hizo ¿Viste cuando se hacen los boludos? Porque si Este me la va a dar Me la va a dar Y me hizo el cac Con el cuello Uy, qué dolor Qué impresión, digo Y me acomodó el hombro De una manera que me ayudó Me ayudó Deberías ir ¿Por qué no vas? ¿Qué tenés? Tiene dolor de espalda crónico Claro Sí, pero tendría que hacerme un estudio primero Para saber bien qué hay Antes de que me agarre un osteópata Yo también estoy empezando Y el tema es que Lo veo a mi viejo Que ya no se puede mover Y digo Hay que empezar cuanto antes Sí No, yo ya sé que no Yo ya estoy viendo los modelos de silla rueda ¿Vas a terminar así? ¿Viste los que caminan en L? Claro Sí, los que vienen mirando por la esquina A ver si viene alguien doblando No, yo para mí Las sillas de ese entonces Van a ser adelante Atrás Acelerá ¿Viste? Porque van a ser guiadas por vos ya Ni siquiera hace falta tener una mano hábil Le pedís el trono a Groll ¿Te acordás? Claro Espectacular 1500 Yo me corto con el peluquero de Maradona Me cobra 500 Están cagando Bueno Porque ya se la dan cortada Porque el peluquero de Maradona Ya no es más el peluquero de Maradona Porque Maradona murió Entonces tuvo que bajar el precio Robado a mano armada Dice A uno que me cortó hace casi 15 años Está 600 Y es del palo roquero Es más me tiñó de rojo Dice Emiliano Castro Hermoso 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 Peluquería de barrio 300p Y pegás onda Te regala un cogollo Está muy bien Hermoso Está muy bien Te regala un cogollo por 300p No Avísame donde es No me corté No me corté No me corté No me corté Te compro el cogollo a 300p Claro Mucho más barato Cuando salís Te vas con más pelo de ahí Claro Por supuesto Por supuesto que sí Creo que tenemos que abrir Ábralo Pero Porque quiero mostrarte algo A ustedes también Así que me parece que es el momento Yo tengo también Ah bueno Dale Uy no era ese No Cambió mucho Cambió mucho No era ese Pará Estamos equivocados Perdón CNM está en cualquiera A ver No no era otra Pero tenía que mostrarte una cosa Que no sé si lo queremos escuchar Pero Dame un segundo Sí Hasta ahora Hasta que encuentre esto Sí Mañana vuelvo a Canal 9 ¿En serio? ¿Qué vos decís? Ay no dijimos nada Un poco de eso Pero ahora me tirás No pará Ahora sí Ahora sí Pará Ahora sí El mismo nombre a dos separadores Sí Vas a Canal 9 Es verdad Vamos con Hernán Con Hernán Moyano No me digas juntos ¿A qué programa? Al de Nara Ferraut Bien Sí Bien Sí, sí Buena onda Así que nada Vamos a ir mañana ¿Cómo se llama el programa? ¿Te parece esto enterarnos En el último minuto? Pero tenés que venderlo bien Claro ¿A qué? No, yo ya le tiro Por las dudas No, no ¿Por qué horario? Dos de la tarde Todo huracán No va a haber nadie Sábado dos de la tarde Conducido por Nara Ferraut Así es Nada que ver Hernán y yo vamos a estar ahí Nara que ver se llama Buen nombre para ponerle nombre a los programas Vamos a estar este A todo Nara No pasa Nara Claro No pasa Nara No, ese es malo Media naranja Naranja No Qué malo Qué malo No se burlen de la producción de los profesores Que me van a invitar No, no, no estamos burlando Estamos buscándole nombres No, no No pasa Nara No, no la tengo No la tengo a Nara Ferraut Pero bueno No, no Esto es una Los parentescos no Las parejas Ah, bueno, bueno Un saludo grande ¿Vas a ir con remera de un dínamo o no? En la plata sabe En la plata sabe En la plata sabe No, no, no Conocen ¿La remera de un dínamo? No la tengo No hay remera de un dínamo Está bien No voy yo solo a exponerme Voy a ir todo de negro No quiere ir con la remera de un dínamo Le soltás la mano al proyecto En la televisión Un dínamo aparece En el libro En las notas de los diarios En las notas de la radio En las notas de la televisión En las notas de la televisión No te enojé No te enojé ¿Vos decís eso? ¿Te das la mano? ¿Ustedes lo hacen? Yo no A mí no me gustan A ningún lado Bueno, bueno Es así Yo lo hago siempre Levanta presión Yo lo hago siempre Yo puse las medianeras estas Nada más que para que no me tire el bolso Se enoja No me enojo Se enoja Cuchi, calmalo Vos que sos amigo No, no Yo intento Rodri Vamos a pensar Vamos a respirar un poquito Para mí No sé qué pensás vos Cuchi Pero él tiene que ir con una remera del proyecto Vamos a respirar Una gorra Hay un buzo Podés ir Y mañana va a estar fresco Vos vas a sacar fotos con remera de un dinamo Y ahora cuando Mira, el domingo voy Y voy a ir No, pero la otra vez que fuiste a Arón ¿Lo sacaste? Tenía, sí Mi remera de un dinamo ¿Cuál de todas? A la Beriz Ah ¿Cuál tenías? La única que hay de un dinamo La original De One and Only Nunca trajiste ¿Por qué te tengo que traer a vos? ¿Que te tengo que pedir permiso? Porque la tienen solo Claro La compré, la compré, la pagué Taca, taca Yo me alejo a la tienda La compró La pagó En efectivo Mira que yo pague E hizo que Cuchi se la llevara a la casa Claro Sí, pero claro Y en el medio puteó porque demoraban Dejar ahí ¿Puedes hacerle todos chistes a Nara, Rodri? No, no Que le va a caer muy bien Nara nos puede pasar Nara nos puede pasar Claro Nara nos va a separar ¿Y de qué van a hablar? De libros De línea para nombrar Ah Sí ¿Y a ella le gusta el mundo para nombrar? Yo voy a acompañarlo a Hernán Hernán es el Es el La cabeza de serie El invitado Sí, invitado Pero vos vas a estar en cámara ¿O no? No sabemos Yo creo que sí Vos panel Cuando dices Pase el mandate Y yo ya me siento como en mi casa Claro Canal 9 es como en mi casa Total Un productor Si te agarras ya es tarde ¿Es el vivo el programa o grabado? Antes de contestar Por primera vez Antes de contestar A la primera pregunta Que tengas que decir Con esa alegría Volver a mi casa Claro Canal 9 Estuve esperando Yo te dije Esta casa que también me ha cobijado Tantos amigos Acá Saludas a cama Hay gente que está En la sala de cámara Oh mirá Tantos recuerdos ¿Qué tal? Que quería ir a la fiesta Fiete de año ¿Tenés algunas respuestas Ya planificadas? Tipo Bueno y Rodrigo ¿En dónde más? ¿En qué otras cositas estás? Como para tirar esa Por Dios Tirá que se vienen cositas lindas Se vienen cositas lindas Te invito a vos Y a toda la audiencia Tenés que decir Viste que siempre se invita En nombre del conductor A todos los demás Exactamente ¿Vos creés que después Te va a ignorar Como hizo Leo Montero O con Nara Se va a establecer otro vínculo? Leo no Yo ¿Pero en qué momento Te ignoró Leo Montero? Él le prometieron Que lo iban a invitar Más de una vez Pero no hay más programas Pero no hay más programas Pero el programa Lo levantaron No bueno Habían quedado Tres programas Si a vos te parece Que ese no es un obstáculo Para tener en cuenta Llevaron a otro Experto paranormal Después de rodrigo Después de rodrigo Una mojada de oreja histórica Así se maneja El amigo No, no Porque van variando Los paranormales Van por peso Por peso Los compran En un container Por peso De columnistas guardados Tienen un container Compraron un container De infectólogos En los paneles de televisión Y los van sacando Qué bajones Los infectólogos Cuando tengan que volver a laburar Es un lindo gesto Porque lo van rotando Por todos los canales Y volvieron Y volvieron al container Los de los Juegos Olímpicos Los metieron a todos De nuevo Igual hay uno Que se escapó Y se convirtió En un candidato De todos esos Que andaban en la tele A veces pasa Y manes boludo A veces pasa A veces nos infectólogos No, es otro tipo de chantum Ese está el nivel de esta matea Neuropsiquiátrico No, qué alto chanta Todo lo ve parecido A un Hay que hacer todas metáforas Con la medicina Pero todo Yo todo Te digo igual Banco más Que al que hace todo Con metáforas futbolísticas Hay que parar la pelota Hay que atajar los penales Y después salir jugando Te quiero matar Yo no sé si ustedes Me van a reconocer Que soy un tipo de bajo perfil Pero déjenme chapear Con que Yo vengo denunciando A Manes como charlatán Desde hace años Desde el día uno Eso es verdad Eso es verdad Estoy en la primera línea Con vos desde el día uno Es un chantum de aquello Pero es neuro Me importa tu huevo No Escuchá lo que tiene que ver Pero aparte viste que No importa Escuchá lo que dice No dice nada Nada Es verdad eso Hay un malentendido Porque vos decís Neurociencia Y te da como un Un brillo especial No Pero No es neurocirujano Claro Por eso No Claro La asociación de neurocirujanos Y neuropsiquiatras Salieron a levantar Y dicen No Este no es nuestro No Porque la neurociencia Todo el mundo cree Que es capaz de abrir un cerebro Y operarlo Y dejarlo andando O que entiende Cómo se configura El cerebro de la gente Claro Tómate Es un neurochanta Seamos buenos Aparte Hay que desconfiar del médico Que no está en un consultorio Claro Está en la tele Totalmente Totalmente Si vos querías Tu sueño era atender gente No estar en la tele Si no era ser te actor hermano Es más Saliendo de la tele Te vas a una obra social El Quien dirige el área médica De la obra social Normalmente es un médico Debería Por lo menos No vayas a atenderte Con esa persona Lo digo yo Que lo he visto Si a mí trae papeles Todo el día No entiende un paciente Puedo dar nombres A vos Bueno 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 Canal 9 Bueno Puedo dar nombres Y grita García Que hay 30 millones En el país Ella sabe Ella sabe Te quiero ver así Con los puños Y no de verdad Es con Guandanara No sé Con la señora No con Nara Ferran Ah perdón Perdón Diciendo García Yo trabajé en Osda Y sé cómo se maneja Era una obra social Mirá Coincidimos con Cuchi En reservarnos Un Una pieza musical Diría Estrenada en el día de hoy Ya tuvimos nuestra columna De música nueva Pasamos por Iron Mind Pasamos por The Offspring Un tema en francés Y demás Pero Bebe queríamos Hacerte partícipe De esta pieza musical Me encantaría Cuchi No sé si querés Hacer una introducción No, no Pues sí Es una Versión No voy a decirlo A los artistas De un clásico De un clásico absoluto En el Luna Park En vivo En el año 2000 Esto fue extraído De ahí Una parte Una parte A ver Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quiere hacer un almacén de Rodrigo? Este tema es un temazo. No, es un temazo. Es un temazo. Y en estas ocasiones suele chapearse mucho con, no, tiene el récord de shows. Arjona también tiene el récord. Claro. Creo que Arjona lo bateó incluso. El problema con esos mojones históricos en conciertos y grandes récords de espectadores, la mitad de la gente que fue a sus shows nunca más fue un show en su vida. Es como los que fueron a ver a Roger Waters a River. Claro. O los que fueron a ver a Colte la última vez en La Plata. O sea, hay gente que le sacaron el celofán para ir a un show esa vez y no fueron nunca más y fueron porque iba todo el mundo. Claro. Es más, probablemente hayan llegado ahí empujados por la masa. Sí. Igual, yo creo, este tipo de dueto no hace que el que le gusta a Rodrigo y no reconoce que le gusta a Rodrigo se sube ahora porque lo canta con Calamaro. El legitima Andrelo, claro. Lo legitima Andrelo. Es Andrelo lo que está cantando. Yo lo legitimo. No, a mí no me importa. Esto, mira, yo era muy chiquito y no sé qué, con un primo mío que estábamos hablando de Espineta. Digo, no, pero a Espineta al flaco le gusta esto. Y mi primo me dijo, y al flaco le gusta la mujer y a mí no me gusta. Claro. Claro. Entonces, yo, la verdad, está todo bien con Andrelo, pero no, yo no. Son los gustos. Igual antes que el dueto con Julio Iglesias también. No, Julio. Julio. No, 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 no. ¿Lo conociste a Julio? Banco mucho más a Julio. No, no, por favor. ¿A Julio Iglesias no lo conociste? Pero ojalá hubiera podido. Dios. Dios. ¿Quién te dio más alegría a Rodrigo que Julio Iglesias? No, ya sé, pero estamos hablando de Julio. ¿Cuál es? ¿Dónde? A mí me dio muchas alegrías, ¿eh? ¿Cuándo murió? ¿Por qué? Gente ebria. Ay, Rodrigo. Ah, ¿en serio? ¿Qué pasó? ¿Agarraste los rebotes eso? ¿En serio? ¿Qué no? Pero, ¿en dónde estabas? Ese sí que era Forrest Gump cuando al ping-pong. Gente ebria a la noche. ¿Solo por llamarte Rodrigo? Sí. Pero no son ni parecidos, boludo. No, ni nombre. Estaban más flacos. Bueno, está bien, pero igual. Solo por haber sabido, boludo. Te juro, no fuera de jodas. Pero me cambiaba el nombre a Brad Pitt. Me cambiaba el nombre, claro. No, pero no había muerto Brad Pitt. Claro, era la... Qué raro. Recién había muerto. No, no, te puedo decir. Me lo cuento. Yo siempre me iba a un trabajo, ¿no? Entraba en mi moto. Esa noche había muerto Rodrigo y un compañero me dice, pensé que te habías muerto vos. Porque la de limpieza me miró y me dijo, ¿muró Rodrigo? Y yo pensé en vos. Señor, dé la información, por favor. Y de estos casos hubieron varios, ¿viste? Hasta que una noche, un viernes, me voy a un bolichón. ¿No te estarían deseando nada, no? No, no. Realmente me di cuenta que se preocupaba por mí, de verdad. Y me vi un bolichón y un amigo muy hábil en la noche me dice, pará, pará, él es Rodrigo. Ah, blanco, borracho, ¿no? Ay, Rodrigo, no, y se murió. Ahí. Nada. La asociación. A Baudela no quiere meter en cara por menos. No, no, pero no, Baudela es un pergoso. Es un criminal. A Baudela, ¿qué? Es un criminal. No, pará, no está comprobado ahora. Viste que tengo una nota para escribir, pero te la adelanto un poquito. Salió el biógrafo a decir que no... Hay un montón, un ejército de biógrafos a chequearle dónde estuvo el chabón, porque claro, es tan famoso que tenés esa ventaja. Y muchos dicen, no, mirá que este chabón no estaba ahí donde dice que estaba. No estaba en la ciudad. Porque tal día tocó en tal lado, tal otro lo vieron acá, tal día incluso tiene el ojete de haberse enfermado en otra ciudad y haber ido a un hospital, lo cual hay un registro. Mejor. Posta. Es espectacular. Qué bueno. Le van a salvar el culo a Baudela. Sí, sí, me parece que sí. Solo porque hay una señora que mentió. Es como el de Curve Your Enthusiasm. ¿Te acordás que estaba filmando un capítulo en la cancha de Béisbol? Gran documental. Gran documental. Ah, sí. Long Shot, creo que se llama. Sí, 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 sí. Lo acusan de Paracuchi, que capaz que no lo vio. No lo vi. A un loco lo acusan de un crimen. Y ese día se había ido a una cancha de Béisbol. Y había aparecido en un capítulo del programa de Larry David. De Larry David. Habían filmado una ojera ahí. Qué culo, ¿no? Y de pedo apareció. Y de pedo apareció. En ese audio podemos observar que la voz de Rodrigo murió antes que él. Bueno, viene a tocar 28 shows seguidos. 28 shows, claro. Aparte era su época de más rock and roll. Claro. No, no paraba. Por eso terminó así. Muchacho no paraba. Qué raro que no le hayan puesto un chofer, ¿no? No, para mí que no dejaba. No dejaba, no permitía, no, nada. Bueno, resumen Cuchis de Rodrigo. Sí. No, no, me gusta esa canción. Me gusta esa canción. Ah, tiene lindas canciones. No, tiene buenas canciones. Las canciones con las que se hizo famoso en Buenos Aires, digamos, porque Corbin era famoso hace mil años. Muy buenas. Eran buenas, para mí eran buenas. Sí, a mí también. Me parece loco. No, no me pasó. No curtiste, no te pegó el cuarteto. No me sucedió. ¿Qué sucedía en tu vida cuando sucedía esto, por ejemplo? Porque trabajas en radios que ponían esto. No, en esa época no. ¿No trabajas en la cien? No, no. Esto pasó hace mil años. Trabajaba en la metro, mirá. Ah, de nuevo. Me acuerdo que en la semana que se muere, vienen los chicos de los Curiaqui y les pregunto un poco y ellos estaban muy sensibilizados porque se había muerto el manager de ellos en la ruta. Ah, claro. Un poco tiempo antes, unos meses antes. Pero la verdad es que, mirá, me acuerdo, me despertó mi mujer para decirme si murió Rodrigo y yo no sabía ni de quién me estaba hablando. Y esto, siempre lo cuento y no me lo creen, yo hasta que murió él nunca lo había escuchado cantar. Lo había visto en la tele, era un mediático. Ah, claro. Era el pibe de los pelos pintados que iba a los programas de América. Sí. No solo los de América, sino hacia el raíz mediático. Había programas en TV pública que todos los días iba un periodista distinto y estaban todos los días el tipo hablando y hablando. ¿Se ve que no hablaban las producciones entre sí? No, claro. Exactamente, exacto. No, es un buen programa. El mismo entrevistado, pero van cambiando los periodistas. Los periodistas. Ah, bueno, bueno. A ver quién le saca. Es un gran formato. Es un gran formato. Es como el juego nuestro de los tatuajes. Dejá una carpeta mañana en que a las nueve. Claro. Y le decís así, ¿de qué es la S que tenés ahí? No es de Saxon. Partamos de esa base. No es del logo de Saxon. No te gusta Saxon. O si te gusta, no tanto como para tatuártelo. No tanto. Si querés, adivinamos. Claro, porque nosotros tenemos un juego que le adivinamos el tatuaje del oyente. Es un gran juego, ¿no? Es parecida la S a la de una marca de cerveza que solía aparecer en la camiseta de los All Blacks. Cerveza con S, no sé. No, no. Slasinger. No, Slasinger era... Era ropa, ¿no? Era ropa deportiva. Ah, ¿la ropa no era cerveza? Slasinger, porque tenía como una especie de puma, digamos. No, 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 me acuerdo de la S, así muy dibujada. Slasinger. No, no sabría decirte qué marca de cerveza. Pero has razón, no era cerveza. Slasinger era una de implementos deportivos. No, sí, no, no hay que ver. Raquetas. Ahí estoy viendo el logo y es un puma, ¿eh? Sí, por eso. Tenía como una especie de... Es un felino. De felino. ¿No vas a tatuar el logo de Ghost? Mirá que te estoy esperando, ¿eh? Hablamos de hacerlo, pero la verdad es que... Son dos cobardes. No, yo me animo, lo estoy esperando a él. Tengo muchos tatuajes pendientes. Lo tenías a Comoblio allá en La Plata a dos minutos. Ahora tenés que viajar 60 kilómetros. Mirá, tengo la idea. Es la cruz. Sí, sí, sí. Antebrazo, acá. Lo que pasa es que yo tengo a Dalma y Yanina. Bueno, elegí otra zona. No necesariamente... Para mí tenés que tatuártelo acá arriba, donde termina la raya, un poquito más arriba. Cinco centímetros más arriba. Debe doler mucho. Sí, bueno. Pero queda sexy. Y aparte te asoma cuando vas en la moto. Eso te iba a decir. Viste que se te van cayendo los lienzos de atrás y aparece el tatuaje. Bebé, se te ve la cruz. Te gritan el de la calle. Ghost, el de Ghost. Bo. A ver el de Ghost. En el semáforo. Dale, Ghost. Dale, que está verde. ¿Dónde te duele? Donde termina la G. Skoll. Skoll. La marca brasilera, ¿no es? No. No. No te acordás de qué. No te acordás de qué. O sí, tiene un significado que no querés dar al aire. Claro. Es la inicial del nombre de mi mujer. Santiago se llama. Mirá vos. Exactamente. Muy bien. Ah, ¿y ella sí hizo tu inicial? ¿Cómo? ¿Ella es el tatuoso y tu inicial? No. Mi compromiso con ella es unilateral. Ah, está bien. O sea, yo la quiero. Ella no sé. Es su problema. Es muy buena esa, ¿eh? Es el problema de ella, no sé. Es muy buena. Me voy a tatuar China Suárez. No me importa si ella me quiere a mí. No, es así. Mirá, yo estoy enamorado de vos. Yo estoy enamorado de vos y estoy saliendo. Y salgo a la revista y digo, estoy teniendo una relación unilateral. Exactamente. Yo estoy en una relación unilateral. No son tan abiertos ahora. Cáncelenme. Cáncelenme. Ahí está. Si tienen huevo, cácelenme. Perfecto. Sí, estuvieron toda la semana presionando para que esto fuera, por lo menos en las redes. Es muy lindo decir, en las redes, estuvieron presionando para que se discutiera el tema Carpincho Grande, Carpincho Chico acá. No lo hemos hecho. Almacén de Carpinchos pedían también. Yo imagino que ustedes tienen una posición tomada, sobre todo Cuchi. Sí. No, no, no. Igual sabés que tenemos también una posición común con Cuchi que es, no me está haciendo reír ni un chiste de los Carpinchos. Ni uno. Y eso es que Twitter es un buen lugar para humoristas, ¿no? Así humoristas que uno no conoce que se dediquen al humor. Es cierto. Gente muy creativa. El único chiste que me hizo reír es Kike Wolf con la Carpinchosa y tiene un Carpinchos. Ese sí me gustó. A mí me gustó Maradona que en vez de besar la copa besa un Carpincho. Pero después no me reí tanto. Maradona es la única persona que sabe cuánto pesa un Carpincho. Claro, claro. Solo eso. Pero después todos los chistes. Porque ¿sabés qué? Creo que el humor que nace del resentimiento no está bueno. Hoy vi la foto del Carpo y era el cuerpo de Papu con la Carpincho. Ese está bien. Stein Lager es la cerveza. Ahí está, Stein Lager. ¿Ves que la S es un poco parecida? Sí. Ahí está, gracias. Está bien. Si te separás podés decir que era por una birra neozelandesa que no conocen ni los Pumas. Es fanático. Exactamente. Está muy bien. Pero hay un problema con el humor carpincheril, me parece. Capaz que es un animal que no da para tanto, ¿no? Para mí es inexpresivo. Es inexpresivo. Es inexpresivo. Y aparte, yo no sé cuál es su posición. Decíla, decíla. Yo estoy en contra de los Carpinchos. ¿Por qué? Primero por una cuestión corporativa. El video del Carpincho asesino embistiendo a la motocicleta es en forma artera. Todo pelota igual, ¿eh? Por favor, lo desparramó el motocicleta de una manera y siguió corriendo como... Un pibe que tiene una semana en la facultad de abogacía lo mete preso porque es adrede. Tremendo. Tremendo. Se tira a matar. Se lo tira a matar, pero yo cuando vi eso dije, acá no, esto es personal. Es que cuando te enfrentás a un Carpincho cara a cara, el hombre... ¿Te ha pasado? No, no, no vale. Sí, para mí los chistes, yo les decía a los chicos... Atentos en orden en este momento. Para mí, guarda que podés iniciar un raid mediático o como especialista en Carpinchos. Para mí no soy un Carpincho. Conozco especialistas, pero allá es muy común. En Concordia es muy común. Si te vas a Salto Grande están ahí dando vueltas. Es verdad que cuando van de picnic llevan pebete solamente y se hace un sándwich de Carpincho, ahí nos va. Pero he visto, he participado en cacerías de Carpincho. ¿Cacerías? Sí. ¿Con qué lo matan? Un rifle. Ah, le tiran. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si... Rico. Rico. No, rico, en serio. Al escabeche, ¿no? Sí, sí, rico. ¿Qué pasa si hacen contacto visual? No, el Carpinchos es inofensivo, excepto que lo hagas enojar. Es una especie de... ¿Con qué se calienta? Es una especie de... ¿Con evasión de impuestos? ¿Por eso Nordelta? No le toques a la vieja. No, cuando invadís su zona donde están sus crías. Y como el tero. Y como el tero. Acabo de tener una discusión con mi mujer. Mi mujer, por WhatsApp, me dice, hace como una hora y media. Me dice... ¿Es verdad que vos estás a favor de la gente de Nordelta y no de los Carpinchos? A lo que le contesto, por supuesto. Imaginate vivir ahí que esos bichos te coman al perro. Pero no... Igual no atacan a esos animales. Me responde, no lo puedo creer. Yo hago de cuenta que no me contestó nada y le digo... ¿No viste cómo me hicieron caer al que venía en la moto? Casi se mata. Pero a mí eso me lo hizo un perro. Es decir, exactamente lo mismo de la moto. Rodrigo fue víctima. Un mandonero y yo no salía a matar perros. La estadística es cuántos perros hacen matar y cuántos Carpinchos. Claro. Claro. Pero nadie habla de matar a los Carpinchos. Tengo tres cosas para decir. Yo digo llevarlos a otro lado, al límite, a la frontera. Como una isla. Llenar micros. Se ha hecho. A la Carpinchos Isla. Se propuso la isla de los homosexuales. Para mí el Carpinchos es un problema que excede al portello. Para mí hay que hacer un tren y llenarlos de Carpinchos y llevarlos hasta un lugar. Yo no sé liberar. Yo no los he soltado. No. Se ha hecho. La Carpinchos Isla, por supuesto. ¿Llevar a la liberada? Dos cosas igual. Si el Carpinchos te come el perro, probablemente tengas un perro demasiado maricón. Que no se sabe defender. Amigo, cómprate un Doberman y el Carpinchos te mira a tres cuadras. Te pensás que es boludo el Carpinchos. Entonces es la ley del estero esto. La ley del humedad. Y estamos hablando de animales. ¿Era? No. Yo estoy en resistencia activa. Vieron que traje campera de Carpinchos hoy. Sí. Y al paracate de Carpinchos es un montón. Y al paracate de Carpinchos. Te queda bien. Y estoy tomando una posición al respecto. Ustedes son... Vos estás a favor del Carpinchos y a favor de la gente, perdón. Qué fácil que eso hace. ¿Cómo a favor de la gente? Yo a favor de los vecinos. Claro. A favor de los vecinos de Nordelta. Otra cosa, digamos, esa gente que vive en Nordelta, que puede comprar todos los boludeses que se le crucen por la cabeza, ¿cómo no tiene un rifle de algo para rebolearle a un Carpinchos? Un riflazo. Bueno, no sé si te das cuenta, pero estás tomando una posición más extrema que la mía. Bueno, no, no, yo hablo de la defensa de la propiedad. Yo estoy con Javier Milei en esta. La propiedad sagrada. Viene un Carpincho, pimba, rasgue de acá, señor. Por más que uno haya usurpado el terreno natural de los Carpinchos. Les quiero recordar que esa gente con mucho dinero termina lanzando por helicóptero, como vivimos hace un año. Not related. Not related. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nada que ver. Pero lo hacen con rifle. Pero pasan con Yesky y les tiran con gomera a los pobres Carpinchos. Tu odio de clase. Claro. Tu odio de clase. Tiraban chancho por el helicóptero, no Carpincho. ¿Están mintiendo? ¿Están mintiendo? ¿Es mentira lo que digo? Acá dicen que los Carpinchos del Nordeste, de Nordelta, deberían llamarse Cartinchos. Cartinchos. Bueno, acá dice, ustedes son porteños, pero en Santa Fe en los años 80 teníamos el programa de TV Tincho Carpincho. Hoy lo vi. Espectacular. Era un muñeco. Era un muñeco Carpincho. Y claro, es como Margarito Terené, que era un yacaré. Exactamente. Era un yacaré. ¿No hay un poco de poesía que los Carpinchos tomen por asalto Nordelta? No. Como una película de zombis. Ustedes se copan con Alec de la iglesia, con los zombis y con esto no. Pero perdóname, pero ¿y si un día los perros te empiezan a rebelarse? ¿Rebelarse en Dallá, donde vivís vos? Como la serie show. Pero yo no lo daba. Se rebelan los animales. Para mí. No es de clase. Si yo me levanto y tengo 200 búfalos en la puerta de mi casa, es algo muy extraño y muy raro. Bueno. Yo lo que digo es lo siguiente. Habla del estado en que este amor irrestricto y equiparable al niño recién nacido que tenemos por los perros, ha hecho que del perro un animal que no se sepa ni defender siquiera. Ya ni nada, boludo, se deja comer por un carpincho que es el animal más pelotudo de la naturaleza. Se enoja y te mea. No es que viene un... Si vos me decís que viene un león, bueno, está bien, te comete los maocos, cagaste. Un carpincho, boludo, come zanahoria y pasto. ¿Cómo te vas a cagar contra eso, perro? Dos mil años de evolución, dos millones de años de evolución para cagarte encima con un carpincho. Aparte es un perro, hay muchos perros. Lo último que te voy a decir, Cuchi. Sí, bebé. Celebrar que un animal lastime a un ser humano. No, eso nunca. No te hace mejor. No, no. Así son ustedes. No te hace mejor que el que celebra que un ser humano lastime a un animal. Estás a dos minutos a hacer un video en TikTok poniéndote una burca, Cuchi. A mí me están sacando de contexto y dije, el muchacho del accidente, para nada. Yo digo, es interesante ver cómo carpinchos invaden un lugar. Sería interesante ver... Es que no invadimos, ellos estaban ahí. Bueno, pero se les plantan de mano, tipo... Es como la vieja esa que se encadenaba los lugares, ¿te acordás? Que salían crónicas. Sí. Que se encadenaba la municipalidad. Yo estaba acá. Es como una casa embrujada. Vos sos un invasor. El fantasma está hace 300 años. Ah, ¿quién paga impuestos? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ahí ninguno de los dos. Ahí hay un... Ahí tiene un prejuicio, ustedes de clase, muy grande. O sea, muy grande. Es el resentimiento. Yo creo que habla de también... Vi imágenes terribles hoy de... ¿De qué? Una evacuación en Afganistán. Ah, pensé que hablabas de los carpinchos. No, no. Es un uso picante. Una señora entregándole un bebé a un soldado diciendo, llévatelo de acá porque no importa. Yo prefiero morir pero que mi hijo crezca en otro lado. Digamos, hay seres humanos que son capaces de hacer eso. Y uno que vive en Nordelta no le puede dar una patada en el culo a un animal. Dejáte romper los huevos, boludo. Sos un maricón, hermano. Salís a llorar por las redes que te atacan los carpinchos. Pegá la patada en el hocico, boludo. Hoy en día es mucho más complicado que te vean o que te filmen pegándole una patada a un carpincho en el culo que asesinando a alguien. Eso también. Ahí me doy vuelta y estoy con bebé. Eso también. El escarnio público puede ser tremendo. Se filtró el video de un tipo pegando una patada a un carpincho, listo. Está cancelado. Y del país. Y del país. Igual yo creo que vienen los campinchos y vos sacás una zanahoria y haces... Como que le das una zanahoria y ya está. Se volvió el conflicto. Recordemos el escarnio al... ¿Se acuerdan? El surfer que lo pasearon por todos lados. Exactamente. Un año y medio después, ¿no? Un año y medio después devolvió y la tomo como de quién viene. Es el que sacó las fotos. Sí. Es el que... Claro. En esta vez ves que yo... Ponele a la moto los caños mataperros. En esa casa sería matacarpincho. Tengo, tengo. ¿Cómo es el mataperro? El mataperro es la defensa. Ah, el que te defiende las piernas, digamos. Sí. En algunos podés apoyar este. Los pies. Igual para mí que le pusieras un cuchillo de punta para mí es mucho. Le saqué filo. Claro. Lo lleva arrastrado al perro. Pasó varias veces para hacer fetas. Claro, claro. Otros países. Los osos y lobos pasean por el patio. Los lagartos salen del baño. Perro grande. Nordelta. Ayuda, el carpincho me come el pichillo. A mí me molesta lo que dice el gallo. Que te hagas problema por boludeces. Hacen problema por boludeces. Que valga la pena realmente. Bueno, pero sacame el carpincho del patio. Pero sácalo vos. Pero viste lo que caga. Es un problema. Debe cagar como un conejo, así redondito. Parece que caga como un conejo. Caga grande. Son bichos grandes. Pero en la ciudad que uno ve pasar la rata para todo lado, no estás llamándotela. Tenés que bancar. Tenés que hacer buena. La sacada la matás. La otra, acá la de Sergio es buena. Dice, hay que llevarlos a Cerro Castor en Ushuaia. Y que se caen mierda con los castores. A ver quién tiene más aguante. A ver quién tiene dios dientes más largos. El que sobrevive se queda con el lugar. Claro. Ushuaia, vos estás proponiendo. Y Rodri, acá están proponiendo la purga directamente como en la película. Yo estoy 100% a favor de la purga. Si tienen que patear un enano o un carpincho. ¿Por qué salgan al carpincho? Totalmente. Entrando en un terreno que no tiene. Siempre el animal primero y después el humano. Depende de qué animal. Hay animales que son horribles. No, no es verdad. ¿Dos animales feos? Sí. El carpincho es uno. No es feo. Es hermoso. Es un hámster gigante. No tiene ninguna gracia. Tengo que decir que el carpincho tiene su belleza. Es un hámster gigante. Es hermoso. No, es muy parecido al Dippy. Hace tres días. Fíjate, es igual de cara. Es igual al Dippy. No estoy jodiendo. Es objetivo esto. Hace tres días que al perro de mi casa le digo carpincho. Ojo que hay un político de primera línea que le dicen el quiz también. Sí. No está bien. Ojitos de enfisema. Sí. Ojitos de qué? Enfisema. Hoy los empieza a escuchar mi suegra, Grace, desde Mendoza. Mandan un saludo, una birra, Juguetes Perdidos. Algo. Se viene la tercera suscripción familiar. Vamos. Sí. Vamos. Los escucha porque le hace el aguante a Bebe. Es la gente de la tercera. Vamos. Almacén de la tercera. Nuestro Elvis. Pero justo hoy tenía que ser. Nuestro Elvis. No, y encima hoy, escuchá, estamos hablando de esto y me mandan un mensaje que en 12 y 69 nos escuchan desde... No. Nos escuchan desde un pet shop. Así que bueno, abrazo a todos. Un saludo grande. Salud. No, no. Yo te hablo de que tengo dos mascotas que son indomables, boludo, en mi casa. Indomables, pero no importa. Hay que llevarlos a la carpinchería. Ve que son malos, chiste. Creo que estamos para... No les molesta porque si no se hace tarde. ¿Viste el video del señor que le da a comer asado en la boca al carpincho? Sí. Espectacular. Pero... Con el mismo tenedor, es un montón. Pero bien que le tienen que cortar la comida. Ah, sí. Tantos dientes no podés masticar huesos. No, es que es un animal que es un boludo. No digas eso. Es un boludo. No digas eso. Es un boludo. Tiene la mano cortita. No llega. Claro. Es como el tiranosaurio, viste. Tiene la mano cortita. Antes de irnos, te quiero mostrar este meme que es el mejor del mundo. Esperá. Está en los Muppets con... Esperá, me tengo que poner los lentes. El rojo de los Muppets con una cesta de frutas que dice hashtag almacén de discos. Tiene nombre. Y al lado... Sí, no me acuerdo cómo se llama. Una pila de harinas o fafafa que dice hashtag almacén de enanos. Y los oyentes, que son el muñeco rojo, se tiran de cabeza en el hashtag almacén de enanos. Yo voy a decir una sola cosa. Hoy debería ser, sea lo que sea... Almacén de carpinchos. Para mí... Llega a primer lugar. ¿Usted dice? Almacén de carpinchos la explota. Pero aunque no tenga nada que ver. Nada que ver. No importa. Así después pongas tema de George Michael. No importa. Solamente para molestar. Pero siento que somos Beto Cacela, viste. ¿Qué es eso? Sí, sí, que se sube. Vos después tenés que decir que... Bendito carpinchos. No, bendito carpinchos espectacular. Decís que es un experimento social y está todo bien. Bueno, en fin. No pasa nada. Amigues, nos vamos a retirar. Se quedan con Almacén de carpinchos. Nosotros nos volveremos. Mañana, no. El lunes, con más, hagan correr la voz. Que tengan un gran fin de semana. Suerte en tu Rai Televisivo. Muchas gracias. Habla bien de nosotros. Siempre. Y trae gente. Siempre. Un abrazo. Chau. 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 Corriendo en otra sintonía Discrevo con tu realidad Yo no sigo a la mayoría No me interesa participar Me dejando claro día a día Que no quiero ser uno más Me pierdo en esta melodía De la que no puedo regresar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hagan con el malo! Me quiero ir por la otra vía Si vengo es porque todos van Me desplazando hipocresía Me desplazando por hablar Dejando claro día a día Que no quiero ser uno más Me pierdo en esta melodía De la que no puedo regresar ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Vamos! ¡Hagan con el malo! ¡Hagan con el malo! ¡Hagan con el malo! ¡SUSCRÍBETA! ¡Hagan con el malo! ¡Hagan con el malo! Gracias por ver el video.